Cuando queráis, empezamos. Vale, muy bien. Arrancamos entonces. Bueno, Arrachaldeón, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes hoy a través de esta manera virtual. Creo que si la pandemia nos permitió tener mayor facilidad de conexión y poder contar, por ejemplo, hoy con compañeros que se encuentran bastante lejos de Ustalerría, no solo por los compañeros y compañeras que van a exponer, sino también por quienes están asistiendo hoy a esta jornada. Bueno, las jornadas, comentarles también que fueron pensadas en el marco de dos encuentros que vamos a tener este jueves y el jueves que viene, que le pusimos de título La Comuna y los desafíos de hoy, para conmemorar, celebrar, recordar lo que ha sido la Comuna de París en nuestra historia. Y no es casualidad de haber puesto esta fecha porque justamente hoy, 18 de marzo, se cumplen 150 años de que haya tenido lugar la Comuna. Como esta primera experiencia política de autogobierno popular. También contarles que estas jornadas están pensadas como iniciadoras de lo que va a ser un encuentro que lo hemos llamado Congreso de Democracia Comunal en octubre aquí en Ustalerría, en donde nos vamos a juntar, a debatir sobre experiencias de organización popular a lo largo del globo. Ese Congreso de octubre en Hernani, en Ustalerría, está enmarcado en un proyecto de investigación activista-militante, con la necesidad de trabajar alternativas, analizar y visibilizar experiencias y procesos de organización comunitaria y comunal. Como les decía, desde Ustalerría, de distintas partes del mundo, ya me voy a explayar un poquito más sobre esto. Y, bueno, tendrá lugar este mes de octubre de este año, que vamos a ver pandemia mediante cómo terminamos de organizar. Bueno, y la invitación, por supuesto, es a todos los que están presentes a conocer, a pensar, a reflexionar sobre las formas de construcción de poder popular, de autogestión y de democracia desde abajo. El Congreso sí va a tener lo que nosotros llamamos como es un lugar de discusión académica, pero también una práctica enfocada en la discusión y en la reflexión, junto con los compañeros y compañeras de movimientos populares. Así que no podemos decir que sea solamente académico en sentido estricto, sino que, al contrario, tiene más la veta y la pata puesta en los procesos organizativos. No me quiero explayar mucho más, pero sí comentarles que este Congreso es parte de una investigación en donde participamos más de 40 investigadores de distintas partes del mundo, de hasta ahora cuatro continentes, en donde hay experiencias de organización popular de Argentina, de Paraguay, de México, de Chile, de Sudáfrica, de Cataluña, de Euskal Herria, de Estados Unidos, la experiencia también de los compañeros kurdos, entre otros. Y, bueno, la intención es hacer esta investigación para reflexionar, como decía antes, y conocer experiencias de organización y democracia comunal, pero también con la intención de dar discusión a estas experiencias que se están desarrollando. Bueno, pero lo que nos convoca hoy es la Comuna de París y por qué está vinculada también con esos planteamientos que estamos pensando para el Congreso. Para hacer un poquito de historia, y no me quiero explayar tampoco demasiado en esto, decir que la Comuna de París fue la primera experiencia de gobierno comunal en Europa, donde artesanos y comunistas, obreros y anarquistas, tomaron la ciudad y organizaron sus vidas de acuerdo con los principios de organización y federación. Quizás su principal característica fue esa, ¿no? La dimensión claramente colectiva que tuvo el proceso de la Comuna. En ese sentido, la Comuna, con la Comuna, digamos, la autofestión deja de ser una utopía y pasa a ser la autoorganización que se convirtió como en esta regla fundamental del esfuerzo colectivo en organización de esta experiencia. La Comuna, entonces, fue uno de los episodios más grandes e inspiradores de la historia de la clase obrera, en donde los trabajadores y las trabajadoras reemplazaron al Estado por sus propios órganos de gobierno y mantuvieron al poder político durante lo que fueron 72 días, ¿no? Más de dos meses. Aunque esta duración de la Comuna de París fue muy breve, se compensa con los alcances de las reformas que promovió. Por solo citar algunas, y seguro que los compañeros que van a estar exponiendo harán más hincapié sobre esto, podemos decir que con la Comuna de París se sustituyó al ejército regular por las milicias populares. Se separó la iglesia del Estado y le dio un carácter estrictamente laico a la institución pública. El acceso a la educación para ambos sexos, ¿no? Cuando no se estaba dando esto de la incorporación de niñas y niños a la escuela sin extensión de raza, nacionalidad, fe, oposición social, y esto permitió que muchos niños y niñas de la clase trabajadora accedieran por primera vez a la educación pública. Promulgó uno de los más famosos decretos, por los cuales las fábricas y talleres que fueron abandonados por sus dueños pasaron a ser entregados a cooperativas de obreros. También dispuso que el salario de los funcionarios y de los servidores públicos no podían superar en ningún caso el salario de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado, despidiendo a los burócratas de la élite, y sustituyó por servidores públicos revocables a partir del mandato. Además, con un sueldo similar al que cobraba un obrero calificado. Esto, para la época, fue un detonante importante para eliminar a la gente que se estaba perpetuando en el poder. También, la comuna estableció determinaciones sobre el precio de los alquileres, y los cargos públicos eran sometidos a elección popular, y se regían por el principio de revocatoria de mandato. Una expresión, quizás, del establecimiento de la democracia directa como forma de gobierno, ¿no? Esa es acción. La ampliación de las formas de participación política con la conformación de los primeros partidos políticos, y aquí, la integración también de las mujeres a la vida política, reivindicando la igualdad de derechos mediante la participación en clubes políticos. Es decir, la comuna de París fundó los vasos de un sistema político fundamentado en la democracia participativa como eje de la administración política y propiedad. Ahora bien, para discutir sobre la comuna, pero también sobre sus legados y su reivindicación en el hoy, tenemos a los compañeros y compañeras que nos van a presentar distintas ponencias en esta jornada. Voy a compartirles algunas referencias biográficas de las y los ponentes, y luego daré paso a que ellos se explayan sobre la temática que nos van a compartir. Bueno, primero voy a presentar a Darío. Darío Asselini es doctor en ciencias políticas y en sociología. Es investigador y profesor del doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, y Visiting Scholar del Latin American Studies Program de la Universidad de Cornell, de Estados Unidos. Además, es escritor y director de documentales. Sus líneas de investigación son los movimientos populares, los estudios del trabajo, el autogobierno local y la autogestión obrera. Y ha publicado más de 20 libros, 11 documentales y más de 100 artículos y capítulos académicos. No voy a detener en explicarlos todos, pero sí compartirles la página donde Darío nos mantiene actualizados con sus producciones, que la voy a colgar en el chat por si quieren acceder a ella. Y la reflexión de Darío se titula De la Comuna de París a los autogobiernos del siglo XXI. Muchas gracias, Darío, por estar aquí con nosotros. Seguimos. José y Lorena compartirán la experiencia de cooperativas riquezas del campo de Estados Unidos. José Martínez es originario del Centro de México, actualmente residiendo en Estados Unidos desde hace ya 16 años. José trabajó en el campo por 13 años y es miembro de la mesa directiva de la Organización Sin Fines de Lucro, el Centro Obrero del Valle Pionero de Mazatuzo. Y socio dueño de la finca cooperativa Riquezas del Campo, sobre la cual nos van a compartir hoy la experiencia. Y me gusta porque José se ha definido como un apasionado en la lucha por los derechos de los trabajadores. Lorena es socia fundadora y tesorera de Riquezas del Campo, un proyecto que lleva ya más de dos años de existencia. Lorena creció en México y emigró a Estados Unidos a la edad de 17 años con la esperanza de obtener acceso a una educación superior. Graduada de la Universidad de Illinois, en Chicago, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud. Después de participar en un estudio de encuestas a los trabajadores agrícolas dirigidos por Pioneer Workers Center, Lorena se concientizó de las malas condiciones de trabajo del campo y las largas horas de trabajo de los trabajadores agrícolas al que deben estar sometidos. La idea de una granja de trabajadores liderada por inmigrantes arrojó luz sobre una gran alternativa de generar un ingreso justo al mismo tiempo que proporciona a las familias y la comunidad productos orgánicos, frescos y nutritivos. El interés de Lorena, entonces, es desde hace mucho tiempo relacionar salud y prevención de enfermedades. Es decir, para ella, la idea de la comida es salud y medicina cruza todos los aspectos de su vida y por eso su integración en la experiencia de riquezas del campo. Finalmente, Atenea Jiménez Lemón, socióloga, fundadora de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras de Venezuela y compiladora del libro La Toparquía Comunera Con Creción de la Utopía con Kevin Young. Arremás realizó el documental Venezuela frente a las sanciones en 2019. Atenea también es fundadora de la Universidad Campesina de Venezuela Arjimiro Gabaldón y nos hablará sobre la Comuna Socialista en Venezuela y los desafíos de Venezuela. Muchísimas gracias a los ponentes por estar aquí. A continuación vamos a dar la palabra primero a Darío, vamos a seguir el orden propuesto en el afiche que hemos hecho circular y para comentarles nada más brevemente, los compañeros y compañeras van a hacer su exposición y al final de todo vamos a tener un tiempo para el intercambio de preguntas. La modalidad que vamos a adoptar es para quienes quieran utilizar el chat y dejar las preguntas por escrito, está habilitado para eso, y si no, al final, mediante el levantar la mano que tiene mi programa, vamos a ir dando la palabra para que todos y todas podamos participar. Bueno, yo ya me callo, acá lo interesante son las otras palabras, así que muchísimas gracias. Darío, es todo tú. Buenas, Kaisho, muchas gracias de la invitación, estoy muy contento de estar aquí con, pues por un lado, de compartir el panel con gente tan maravillosa y enganchada en cosas concretas, y por el otro lado, porque veo también muchos nombres conocidos, así que me da mucho placer, ya no me siento tan solo en esos tiempos pandémicos. Sí, el título que se dio para mi presentación es un típico ejemplo de los títulos que se escogen porque suenan bien, pero no tienen mucho que ver con la realidad, en ese sentido que yo voy a ir para atrás y para adelante, porque me, perdón que tenga que contradecir a Juliana, la Comuna de París no es la primera experiencia en Europa, es la primera que está, decimos, muy bien documentada, pero hubo hasta, o sea, ya después de la revolución hubo Comuna en París, que Perón duró poco tiempo, más mixta, no con tantas atribuciones como tenía, y hubo Comunas en los levantamientos de 1500 en Francia, hubo en los de Militanto, en las guerras, en las llamadas guerras campesinas de Alemania, del Militanto, que se extendieron hasta Holanda, etcétera, también hubo Comunas, hubo Comunas en muchas situaciones y no porque, y obviamente también en otros continentes, y creo que es importante señalar eso porque algo de la Comuna es que no es que la gente hace la Comuna porque ha leído de otra Comuna o sabe de otra Comuna, yo creo que es una condición antropológica, o sea, el ser humano tiene la condición antropológica de cooperar, de colaborar, o sea, si hubiéramos tenido las mismas reglas del neoliberalismo hace miles de años, pues, no hubiéramos llegado ni a hacer neandatal, o sea, porque pues es la cooperación que hace posible el desarrollo, es la colectividad, no hay otra, o sea, no hay todo lo demás del individualismo y del avance individual es una dimensión burguesa, imagínense que si los derechos de patentes hubiesen existido hace no sé cuánto tiempo y ahora para hablar tendrías que pagar derechos para las palabras o para escribir le tendrías que pagar y para los números le tienes que pagar a los árabes, o sea, es una absurdidad, o sea, el avance de la humanidad está en la colectividad, cuando la gente se junta en cualquier lugar si hay un problema la primera cosa que decide no es elegir un jefe que va a tomar las decisiones, sino es hablar entre iguales y ver cómo se pueden solucionar las cosas, entonces creo que el asunto, estoy convencido que el asunto de la comuna, el asunto fundamental de la igualdad, de la democracia directa, es una condición antropológica humana, y por eso les encontramos en cualquier lugar, en toda la historia, en cualquier continente, en cualquier cultura y eso también es algo fundamental de la comuna, la comuna no es homogenizadora y por eso puede existir en todos los contextos porque cada uno hace la comuna como la necesita, como la quiere, o sea, ¿cuáles son los rasgos tan especiales de la comuna? a veces desarrolladas más, a veces menos en algunos casos, pero primero, vemos que no sigue la separación de esferas, la separación de esferas que está a la base del capitalismo y de la sociedad burguesa, o sea, que tenemos la economía, la sociedad y la política, que además se nos pide que aceptamos a priori esa división sin explicación, porque si no aceptamos la separación entre lo político y lo social no hay ningún argumento por qué debe haber gobernados y los que gobiernan, no hay ninguna explicación para eso, solo si aceptamos a priori que haya esa separación y esa es la separación que rompe la comuna, rompe la separación entre lo económico, lo político y lo social, en el sentido que también es otro cuento que la economía tiene como vida propia, que es como un bicho raro que hay que darle comida porque si no se enoja y estamos mal, pues no, o sea, y como terminamos, pues que la sociedad está al servicio de la economía en vez de ser al revés, ¿no? O sea, entonces, todas esas separaciones son superadas por la comuna o pues son en camino de superación, o sea, porque tampoco vamos a decir, bueno, ahí está, o sea, es el proceso gradual y a eso llego también entre poco. La otra es la cuestión de la que se evidenció por ejemplo con la milicia, con el asunto de los poderes, o sea, la separación del trabajo manual e intelectual, por ejemplo, que también está en la base de las jerarquías en el mundo del trabajo, de las separaciones, etcétera, pues esa también tendencialmente se supera en la cooperación, lo que no significa que no haya gente con diferentes habilidades, conocimientos, y que me da igual que sea un plomero o un dentista que me va a mirar los dientes, no, pero quiero que la persona que sabe explica lo que sabe y lo que quiere para que se puedan tomar las decisiones, ¿no?, en manera democrática, o sea, no se trata de saber todo y de que cualquiera haga cualquier cosa, se trata, pero, de hacer accesible la posibilidad de cualquier decisión a todos y todas. Cuando hablo de la, de que son procesos, o sea, ¿cuál es el problema histórico de las revoluciones que se da también en la revolución francesa, etcétera? es que esa separación absoluta que se hace para justificar el poder constituido, o sea, el gobierno, la constitución, lo que sale de eso, entonces, allí el poder constituyente, o sea, el pueblo, es omnipotente. O sea, de allí viene cualquier justificación de cualquier república, democracia, etcétera, porque hay la omnipotencia del poder constituyente que puede crear esa nueva forma sin tener que derribarla de la otra. O sea, la república no se creó a base de derribarla de la monarquía o no sé qué. O sea, así funciona cualquier revolución. Pero de repente el poder constituyente pierde ese poder y se lo pasa al poder constituido. ¿Cómo es posible eso si el poder constituyente es omnipotente? Esa es una contradicción de la teoría democrática que no se ha resuelto y que no logra resolver porque no hay solución para eso. Pero eso, ¿cuál es la consecuencia luego en las revoluciones? Bueno, que hay que apurarse de hacer todo antes de que el poder constituyente pierda su facultad de hacer las cosas. Entonces, eso luego acelera los procesos. Entonces, ahí surgen los que quieren ir adelante y en los casos extremos que hay que fusilar, los que pues están entorpeciendo, o sea, porque el tiempo es muy corto. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la idea? La idea de la procesualidad cuando el título, por ejemplo, de la entrevista del otro día conmigo es que las cosas se tienen que hacer de manera gradual. Eso no significa que hay que oponerse a las revoluciones de ninguna manera, o sea, bienvenidas, pero el asunto es que no se puede hacer todo en un acto. O sea, el cambio no es un acto, el cambio es un proceso. Entonces, ¿cómo mantenemos abierta esa posibilidad de seguir cambiando, de que el poder constituyente siga interviniendo, creando lo nuevo? Bueno, la comuna es el lugar del poder constituyente permanente, porque se hace sus propias reglas, porque tiene su democracia y porque hay siempre la posibilidad de intervención, porque puedo revocar a la persona que no representa, sino es vocero y vocera de las decisiones. Eso también es algo importante. Entonces, ahí estamos con ese principio de que de repente no tengo que hacer todo hoy para que la revolución no se pierda o para que todos los cambios pasen, sino puedo avanzar gradualmente. Ahí estamos también en una de las grandes contradicciones que no se han resuelto todavía al mismo tiempo, pero normalmente tengo también un poder constituido y un Estado. Hay una desigualdad de poderes, porque el Estado controla los recursos, tiene más acceso a los medios, etcétera, 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 de todos los lados y tiene una lógica completamente diferente. Para hablar de Venezuela, o sea, donde trabajé también con comunas, pues hay, por ejemplo, una comuna que empieza a hacer una vez a la semana a mirar películas juntos con varios que antes se peleaban siempre y nadie se acuerda por qué se peleaban, pero así es, existe ahí históricamente, y de repente se hablan y miran las películas documentales, discuten, es un avance increíble para, obviamente, para el tejido social de la comunidad, pero no cabe en ninguna tabla, o sea, si yo estoy en la institución y tengo que mostrar que la comuna ha avanzado, pues les voy a convencer de asfaltar unos 500 metros de calle porque pues tengo metros cúbicos de asfalto, dinero que he gastado y tengo las toneladas de asfalto que le he puesto, o sea, entonces, y los 500 metros y tengo tablas para mostrar los avances de la autogestión, ¿no? Entonces, ahí estamos con esas contradicciones que no se han resuelto. Bueno, históricamente, yendo para atrás y para adelante, para atrás he ido ya, podemos ir para adelante después de la, de la, como una, ahora incluye minutos, bueno, tengo, ¿cuántos minutos tengo? Todavía, que me mandan esos mensajes. No, 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 es un mensaje general, perdón, Darío, No, pero dime, porque yo no estoy, 13 minutos, 13 minutos, si querés, ah, ok, pero te quedan 13 minutos. Vale, entonces, o sea, vemos que las comunas surgen en todos los lados, en todos los conflictos, en todas las situaciones, en todos los continentes, en cualquier época, ejemplos más contemporáneos, son, se pueden tomar las comunidades autónomas zapatistas, se puede ir también a ver las comunidades autónomas de Guerrero, donde también he ido a, a ver comunidades, especialmente en la Costa Chica. Hay, las, las comunas en, en Rojava y en Kurdistán, bajo condiciones muy difíciles de guerra, de ataques externos, etcétera, pero también hay un proceso de construcción. Hay intentos parecidos en, en, en la India, hay, hay comunidades de, de, de pioneros, o sea, de construcción de barrios en Sudáfrica, hay experiencias, hay, también necesité, por ejemplo, algunas de los barrios autoconstruidos de los piqueteros en Argentina, o sea, donde también se comparten experiencias de trabajo, construyendo cooperativas, haciendo, tomando decisiones, decisiones en conjunto, etcétera. O sea, vemos que esas, esos modelos se repiten en muchos lugares, muchos lugares también con una raíz histórica, si, hablando de, de América Latina, obviamente, y del zapatismo, y de Oaxaca, la comuna de Oaxaca, en el levantamiento que se dio en, en Oaxaca Ciudad, etcétera. Obviamente, las, las, las raíces históricas, ahí otra vez, son las comunidades indígenas, que no todas, porque sería una idealización no apropiada, porque hubo también ahí algunas que eran autoritarias, jerárquicas, etcétera, con otros valores y otro tipo de jerarquías y autoritarismo, pero también, pero también otras formas de convivencia colectiva, democrática, etcétera. Las hubo en los, en lo que en Venezuela se llaman cumbes o quilombos en Argentina o los, los palenques o ahí tienen varios nombres, o sea, nombres, las comunidades de los esclavos que, que, que se autoliberaron para construir comunidades y vivir en conjunto. los maroon cities, maroon towns, como se llaman en inglés y que también había en el Caribe. Entonces, ahí vemos que, que, que también se conecta con, con esas historias y con esas experiencias. Y ahí está algo que podemos ver en, bueno, primero, claro, son modelos diferentes, experiencias diferentes, sin duda. Y así tiene que ser, porque no puede ser un proyecto homogenizador. Y eso es lo interesante de la comuna. La comuna es, aunque históricamente nunca se han puesto de acuerdo, o sea, Marx decía, la comuna no es Estado, ya es solo gobierno, ¿no? Es, es solo gobierno y no es Estado. Y también hay que recordar que para Marx el único modelo de revolución que conoció era la comuna de París. O sea, no conoció las, las, las revoluciones de partido, de, de, etcétera, que llegaron después para instalar, tomar el poder del gobierno de esa manera. Entonces, eso es lo que conoce y ese es el socialismo como lo piensa. Y habla, en algunos momentos, habla también y dice, bueno, se construyó una red nacional de cooperativas. ¿Qué más que comunismo real es eso, señores? Sí, señoras, señoras, voy añadiendo yo, porque no lo dijo, pero pues, o sea, esa era su idea de, de comunismo, ¿no? Entonces, vemos que eso es el, el, el modelo. Para hablar, pero, o sea, son muy diferentes. Claro que en Venezuela hay una relación muy fuerte de conflicto y cooperación con, con el gobierno y con el Estado. Cada vez más fuerte de conflicto, más, pero, pues, complicada. en, en Rojava hay una situación en guerra, en, en las, en las regiones de zapatistas de Chiapas está muy ligado a una, a una organización, o sea, podemos idealizarlo, pero es, es una organización, o sea, no es que sea una multisipelidad de, de, de organizaciones, pero está bien, o sea, porque hay condiciones diferentes y eso es importante entender, como decía Marx, la revolución se hace bajo las condiciones que encuentras, no bajo las condiciones que uno se, se, se quiere, se inventa, etcétera. Y el otro punto importante es que la comuna como tal, la democracia comunal es un proyecto anti-homogenizador, porque es la gente misma que decide. Es un proyecto, en ese sentido, creo que tenía más razón Marx que luego otros, eh, otros del, del, del comunismo consejero después de los consejos obreros de principios del siglo XX, hablaron que no era ya gobierno, sino era solo, era Estado proletario. Algo que luego, pues, en los países del Este le pusieron también el índice de Marx, eh, en el, en sus descripciones de la comuna, aunque nunca dijo que era Estado proletario, pero, pues, le caía bien, obviamente, en su línea histórica explicatoria. Pero bueno, entonces, uno dice que, Marx dice que no es Estado, solo gobierno, los consejistas después dicen, es solo gobierno, es solo Estado, no es gobierno, no se sabe, pero los dos, o sea, Marx, podemos ir para arriba y para abajo, y lo hecho, pues, no tiene una, una teoría de Estado, así que, podemos inventar muchas cosas, pero no es, no ha, no ha llegado a escribir eso, como muchas otras cosas tampoco. Así que, pero yo creo que no es Estado, o sea, no es Estado en el sentido, depende, luego hay discusiones, o sea, ¿qué es el Estado? ¿Es el Estado-Nación? ¿O es solamente una estructura administrativa? Claro que hay estructura administrativa, pero el Estado-Nación, modelo, colonizador, jerárquico, racista, europeo, que se ha exportado a todo el mundo, es, es un proyecto homogenizador. Es un proyecto homogenizador, y creo que cuando hablo con gente que tiene experiencias obviamente con pueblos indígenas, o de Oscar, o de Kurdistán, o saben muy bien de lo que se habla, es un proyecto homogenizador a través de idiomas, de costumbres, del ejército y de la escuela, porque esos son las, y ahí están también las contradicciones de la Revolución Francesa, de la República, o sea, que al mismo tiempo democratiza, pero al mismo tiempo el sistema de educación nacional, como se construye a partir de ahí, como también el ejército, que viene después de, o sea, la comuna hace las milicias, pero después llega con la República de otra vez el ejército, puede ser un avance en comparación a los soldados como funcionaba antes, pero es un proyecto, son los dos ejes homogenizadores para el proyecto del Estado de la Nación. Entonces, la comuna con, con su capacidad de autogobierno, es un proyecto anticolonial, decolonial, decoloniza, y que se, que da la posibilidad de crear un conjunto de administración de la propia vida, de la propia economía, del propio territorio, en intercambio con otros, porque no significa ni aislarse, ni ser, ni crear la autarquía para nada, de confederarse, como era la idea también de la comuna de París, de confederarse con otras comunas en el territorio, sin, y más allá del modelo aplastador del Estado Nacional. Eso creo que especialmente hoy en día es muy importante, muy central, no solamente por el, 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 la función aplastadora, homogenizadora cada vez más fuerte que tiene el Estado Nación, mientras al mismo tiempo tiene el discurso globalizador, que pero está basado en la homogenización, entonces llega a ser algo, un elemento muy importante hoy en día y para recordar que la democracia, y eso lo hicieron en un título de una entrevista que me hicieron hace tiempo en, 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 en la escalería, la democracia no puede ser igual en todos lados, sino no es democracia, porque las condiciones son diferentes, las condiciones, las maneras de comunicar, las maneras de socializar, las maneras de, etcétera, son diferentes. Para hacer otro pequeño ejemplo, nada más de, de, de Venezuela, cuando trabajaba yo en, en Caracas con varios consejos comunales, pues uno va a un consejo comunal en el cerro, en los cerros de Catia, o sea, los barrios arriba, donde pues hay unas carreteras, pero la mayoría de las casas se conecta a través de escaleras, la gente no está económicamente o no estaba económicamente necesariamente mucho peor que gente de clase media destruida en el centro, pero tenía otro modelo de vida y completamente otro acceso a infraestructura, etcétera, etcétera, sí, o sea, ahí arriba en los barrios de Caracas la gente vive no en el núcleo familiar en, en el sentido mamá, papá y hijo, sino en, en familias más, más grandes, con gente que no necesariamente pertenece a, ni al núcleo familiar, o sea, puede ser un amigo, un primo, alguien que llega unos meses, un año, dos años, tres años, otros, el abuelo, etcétera, y vive afuera, o sea, la gente camina de una casa a la otra, cada vez que llega del trabajo, pasa, habla con un montón de gente, se comunica, etcétera. Ahí, si en una asamblea del consejo comunal, una noche, hay 25 personas, el próximo día, 100 personas saben lo que se ha hablado y lo que se ha discutido. ahora, voy a una zona de clase media empobrecida en el centro de Caracas que tienen el metro cerca, tienen otro tipo de infraestructura, pero viven en sus casitas, cada una con acceso desde la carretera, desde la calle, ellos viven en la estructura como en el norte global, papá, mamá, hijo, en una casa y viven hacia adentro, no comunican afuera, no se ven todo el día con todos los vecinos, no hablan con un montón de gente, regresan del trabajo y cierran la puerta. Mi experiencia es que si allí van 25 personas a una asamblea del consejo comunal, el otro día son 20 los que saben que se ha hablado, porque 5 nada más fueron porque se sienten solos y aislados y querían ver otra gente pero ni escuchar. Entonces, obviamente, el mismo modelo no puede ni funcionar en dos barrios de la misma ciudad, en un barrio en una zona de la misma ciudad. Tienen que obligatoriamente crear diferentes modelos de democracia para que eso sea democrático. Ahora imaginamos en zonas diferentes, en regiones diferentes, a veces también son simplemente asegúden que vive la comunidad, puede ser hasta temporadas diferentes. Una comunidad de pescadores, una comunidad de campesinos, pues no puede tener el mismo calendario todo el año con asambleas, encuentros, decisiones, etcétera. Necesitará adaptar su manera de decisión al calendario que tienen que seguir por la naturaleza, por los ciclos naturales que tienen que seguir. ¿No? Entonces, cada comunidad, cada comuna puede solo ser democrática si tiene la habilidad de decidir su propia democracia. Si no, no puede haber una homogeneización ahí. Y eso es otro asunto central importante de la comuna. y otro elemento que podemos ver en la historia es la cuestión de la autogestión del trabajo, obviamente, que está conectado. uno no separa las esferas, pues el trabajo también tiene que ser autogestionado. Recordamos que la democracia liberal, la democracia representativa, nace de una contradicción absoluta que es la democracia y el liberalismo. O sea, la democracia, los democráticos, cuando nace la idea, eran subversivos, eran considerados los enemigos del liberalismo como también el liberalismo era un enemigo de la democracia. Cuando se crea la democracia liberal, justo cuando se empieza a aceptar esa división de esferas. Y entonces la democracia queda limitada a la esfera política, o sea, al acto de elecciones, punto, de la representatividad de la delegación. Mientras el ámbito social y obviamente el ámbito económico, pues nada que ver, o sea, y la democracia, o sea, normalmente la democracia termina cuando tú pasas por el portón para entrar al lugar de trabajo, ¿no? Y ahí ya, pues no hay democracia. Esa es la base de la democracia liberal y representativa, por lo cual yo estoy convencido que bien poco tiene que ver con democracia. Y eso es lo que se supera también en el modelo de Comunidad. Ahora, hice muchos puntos, ahora voy a llegar voy a terminar. Como dije, eso hay que entenderlo como un proceso, como tendencias. O sea, no es que hacemos la comuna y boom, ya, o sea, todo se arregla y todo está así. Hay muchas contradicciones, hay procesos. Tenemos que aprender y desaprender muchas cosas para construir comunas y construir la igualdad. y y y entonces eso no es que eso es lo ideal. Esa es la tendencia que toma la construcción de la comuna. No es que sea el resultado que se da cuando yo decido de ser comuna. Entonces, pero pues como dije, como condición antropológica, creo que sea una condición antropológica y eso es por el motivo por el cual vemos y vamos viendo siempre comunas, formas de democracia comunal que surgen. Y creo también que desde finales de los ochentas estamos como en una fase transitoria. Mientras el modelo representativo ha dominado también la izquierda desde las últimas gran batallas fueron las de los consejos obreros a principio del siglo XX y desde entonces sin duda pero ya desde la revolución francesa prácticamente se impone la idea de la representatividad que marca también toda la izquierda la construcción de la izquierda y de sus instrumentos son representativos el partido el sindicato etcétera etcétera las revoluciones siguen cierto modelo y creo que desde finales de los ochentas logramos ver cómo se da un cambio cambio lento cada vez tal vez más fuerte con algunas con algunos elementos que obviamente usen más como el levantamiento zapatista como la rebelión en Argentina como Rojava como Venezuela como otros pero estamos creo que en una fase de transición histórica desde el modelo representativo como modelo de la izquierda a un modelo de democracia directa de no representatividad de comuna de autogestión etcétera que está otra vez luchando por la hegemonía en el campo de la izquierda y de cómo definimos el cambio de cómo definimos revolución de cómo definimos la transición a una vida mejor y a la emancipación y creo que estamos justo en eso y los movimientos y si vemos los grandes movimientos que se dieron a partir de la crisis del 2008 vemos que son antirepresentativos son de democracia directa luego algunos deciden de formar un partido y les va muy mal pero llegan a ser los herederos de la socialdemocracia y nadie los quiere ya pero bueno pero el impulso es ese y entonces creo que eso es el proceso histórico en el cual estamos ahora gracias muchísimas gracias Darío le damos la palabra a José 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 no se te escucha tenés el hola buenas tardes a todos un gusto estar con ustedes está demasiado interesante la plática de nuestro compañero definitivamente hay muchas cosas con las que sin saberlo pues experimentado me identifico con ellas pues aquí está estamos en este momento representando a la finca cooperativa riquezas del campo mi compañera Lorena Moreno y su servidor José Martínez un momentito podría darnos acceso a la a la presentación quién cómo cómo puedo presentar necesito que él que abrió me de acceso ahí Lore te daba acceso a él a que puedas presentar o a t Bueno, como les iba comentando, mi compañera Lorena y yo, su servidor José Martínez, nos invitaron a hablar un poco acerca de la Finca Cooperativa Riquezas del Campo, pues me gustaría hablarles un poco de ella, me gustaría hacerles una pequeña presentación y de lo cual mi compañera Lorena seguirá exponiendo acerca de la finca y pues bueno, la Finca Cooperativa Riquezas del Campo es una finca agricultora, una cooperativa de agricultura liderada por inmigrantes en el oeste de Massachusetts, aquí en Estados Unidos. La Finca Cooperativa Riquezas del Campo nació por la necesidad de las personas que en su mayoría son gente trabajadora agrícola, la necesidad de cosechar y producir sus propios vegetales para el autoconsumo. Con la ayuda y la guía de una organización llamada el Pioneer Valley Worker Center, que es el centro obrero, se pudo tener acceso a tierra del estado, tierra del gobierno, que tenía muy poco o ningún uso. Estaba abandonada, la usaban para la pastura del ganado y en el año 2020 Riquezas fue formada oficialmente. Y pues bueno, una de las cosas de riqueza es su misión, visualizamos un lugar de trabajo digno, donde la toma de decisiones y la generación de ingresos sea basada en solidaridad, la democracia y la sostenibilidad ecológica. Nuestra Finca Cooperativa en sí es una alternativa económica que nos ofrece la oportunidad de ser dueños de un negocio propio y de tener acceso alimento a alimentos orgánicos de mayor valor nutritivo. Una descripción básica de la Finca Cooperativa, pues sería que actualmente Riqueza del Campo tiene cinco miembros dueños que han sido conectados principalmente por la conexión con la organización de trabajadores del Valle Pionero de Massachusetts, el Pioneer Valley Worker Center, que ayuda por la lucha de los derechos de los trabajadores. Y contamos con el apoyo de mucha comunidad local, la cual nos ha permitido crecer y ofrecer vegetales saludables a un precio accesible, con los mismos o mejores valores nutrimentales de tiendas de vegetales orgánicos. Gente que regularmente no tiene acceso a esos productos por los altos precios que mantienen. Nuestra Finca inicialmente comenzó con el uso de dos acres en el dos mil diecinueve y actualmente logramos expandir nuestro cultivo alrededor de siete acres. Riquezas del Campo se enfoca en producir vegetales de uso común y cotidianos de la comunidad inmigrante y local. Tales como tomates, pimientos dulces, pimientos picantes, repollo, calabazas de diferentes variedades como butternut, calabacitas verdes, berenjenas, tomate de uva, tomatillos de fruta, tomatillos, frutas como el melón y la sandía entre otras cosas. Como finca cooperativa tenemos el compromiso de trabajar con los valores que operan el movimiento cooperativista, los cuales como muchos de ustedes saben son trabajar juntos de manera democrática, la comunidad, hacer el bien para los demás, pues prosperidad, ¿no? Que podemos prosperar. Pues uno de los logros, me gustaría contarle algunos de los logros de la finca riquezas, pues me gustaría comentarles que cuando comenzamos en la primavera del dos mil diecinueve, pues comenzamos con nada más que un campo de pastura. Durante ese año piloto, cultivamos más de treinta verduras en más o menos dos acres. En el dos mil veinte, pues logramos expandirnos una crema más. Y ahora en el dos mil veintiuno, planeamos duplicar nuestra área de cultivo, incluyendo campos adicionales. Nuestra primera temporada, fuera de lo que proporcionamos directamente a nuestra comunidad, vendimos la mayoría de nuestros productos al mayor en un mercado cooperativo, cerca de nuestra granja. Y el año pasado, en respuesta al COVID diecinueve, enfocamos nuestros esfuerzos en ofrecer nuestros productos a quien más los necesitaban, colaborando con dos organizaciones locales que tienen distribuciones de comida comunitaria, como el Pioneer Valley Worker Center y Growth Food Northampton. y el el Survivor Center. A mediados de año, empezamos a destinar la mayor parte de nuestra cosecha al programa de ayuda mutua del Centro Obrero, el cual llegó a distribuir más de diez mil libras de alimentos a miembros del Centro Obrero y a la comunidad en general de inmigrantes. y sirviendo más de cuatro a cuatrocientas familias, incluidos muchos niños pequeños. eran distribuciones de cuatro veces a la semana en localidades específicas donde la población es alta. y les voy a pasar a mi compañera Lorena. ¿Ella ella 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 les explicará cuáles son los retos que riquezas del campo este enfrenta? Sí, este yo quiero dar un pequeño contexto de lo que es el inmigrante, este específicamente el trabajador del campo o el trabajador, este el campesino, que como inmigrante tenemos ventajas, desde que, desde el momento en que ellos inmigran, son personas emprendedoras, este hay iniciativa y otra característica que tenemos en la primera generación de inmigrantes, es que usualmente los que emigramos no somos, no es el más enfermito de la familia, no es el que tiene este problemas para caminar, de hecho, para emigrar los trabajadores del campo usualmente emigran de de lugares con mucha necesidad de nuestros lugares de orígenes son y y entonces pues usualmente el que emigra es el que tiene más salud, el que puede enfrentarse a los retos de de salir de su de su casa y emprender una una larga trayectoria este hay el deseo de superación está ahí tenemos también muchos conocimientos que todavía el el cual la colonización no nos ha logrado este arrebatar y que es cuestión de de que podamos explotarlas ahí vemos una un potencial también en en este lugar en Massachusetts nos encontramos con gente de diferentes partes de Latinoamérica en nuestra cooperativa tenemos gente de Costa Rica este de México Guatemala este y pues esa diversidad nos hace nos hace más este con más recursos para para enfrentar o para desarrollarnos también desgraciadamente tenemos muchas desventajas como que el inmigrante no llega aquí con un capital para invertir y empezar un negocio en el sistema capitalista como lo conocemos este no solo eso llegamos a un país donde los procedimientos burocráticos son este son muchos y y las demandas están a la orden del día y tenemos que enfrentarnos a todos ese tipo de de leyes y procedimientos que tenemos que que adoptar si queremos participar en en la vida de este país el idioma tampoco es nuestro fuerte este de hecho cuando llegamos a este país quizás nuestra no solo la edad que tenemos ya no nos permite aprender un idioma sin sin tener acento y para aprenderlo se necesita y requiere mucha dedicación cosa que tampoco la tenemos muy disponible puesto que nuestro primer lo que llegamos a hacer es tratar de sobrevivir y a costa de vender nuestra nuestro tiempo el tiempo que que no tenemos para dedicarlo a a aprender o a estudiar de esa manera nos tenemos no solamente un un rezago este educativo sino educativo en cuestión de academia este sino que también tecnológico no no somos millennials y nos vemos ahorita en en la necesidad de aprender a usar el los electrónicos este las computadoras el sistema de comunicación especialmente ahora con el COVID varios de nosotros hemos tenido retos para podernos comunicar y estar siendo que las cooperativas pues están basadas en tener buena comunicación puesto que es decisiones democráticas entonces a lo que vamos es el desafío más grande es implantar un nuevo estilo de vida en un sistema predominantemente o sea capitalista de consumo estamos en en el país donde donde todas estas ideas de consumir y de que todo es desechable este y y pues constantemente estamos siendo bombardeados de hecho los inmigrantes somos la carnaza perfecta o el blanco perfecto para el capitalismo venimos con mucha hambre de obtener las cosas que escaseaban en nuestros países y llegamos a entregar todo nuestro esfuerzo nuestro tiempo y hasta nuestra salud a un sistema capitalista donde nos vemos bombardeados por o puedes comprar esto puedes tener un carro puedes a costa de endeudarse y de esclavizarse o adentrarse más a este sistema cómo cambiar esa cultura de nuestra mente es difícil y tampoco nos podemos desligar completamente del del sistema en el que estamos dependemos de un trabajo para poder hacer los pagos de nuestras rentas quizás hemos adquirido algún inmueble que tengamos que estar pagando y no es posible dejar de trabajar de un día para otro entonces la estrategia que nosotros hemos hemos adoptado es es invertir pequeños lapsos de tiempo este que es básicamente lo que nosotros tenemos podemos echar mano es de nuestro tiempo porque no tenemos el capital no podemos dejar nuestro trabajo puesto que dependemos de él las horas son flexibles nosotros algunas personas pueden poner cuatro horas a la semana otros pueden poner ocho o diez horas a la semana y y de acuerdo a los ingresos se hace la repartición de de ganancias y de acuerdo al tiempo invertido también él como les venía diciendo estamos este tratar de cambiar la mentalidad de de ser de ser nuestros responsables de nuestro propio futuro y no y no pensar en la gratificación inmediata que es a lo que nos hemos acostumbrado trabajo ocho horas me pagan inmediatamente y inmediatamente compro lo que quiero adquirir este y el individualismo verdad es algo difícil de de salir de ahí en en cuestión de tomas de decisiones es donde se nos se nos va mucho el tiempo que como les vuelvo a repetir es algo que el tiempo es algo de lo que escaseamos aquí en Estados Unidos a comparación de otros lugares donde también tienen muchas carencias aquí en Estados Unidos no solamente carecemos de de capital y de para inversión sino que también carecemos de tiempo para invertir el poco tiempo este tratando de hacer el poco tiempo que tenemos tenemos que invertir gran parte de ese tiempo en comunicación para poder hacer que que la democracia y que todos participemos y que todos estemos enterados este por eso es necesario también hacer uso de de la tecnología y y ha sido también un reto poder estar en constante comunicación y que piensas de esto y que piensas del otro y tener respuestas inmediatas para hacer una decisión se complica honestamente se complica llegar a acuerdos importantes eso es una de las razones por las que se nos nos tomó mucho tiempo llegar a construir un acuerdo de operaciones en que todos tuviéramos opinión y votáramos la toma de decisiones se hace por medio de votos en donde la mayoría es la que la que decide los cambios o cualquier inversión grande y y la otra cosa de la que dependemos es este la confianza la confianza o sea eso también se gana por medio de estar en constante comunicación la confianza entre nosotros tenemos que confiar que que nuestro compañero va a ser lo que lo mejor posible lo que está porque hay muchas cosas que no que se tienen que delegar saber delegar trabajo es otro reto y confiar en la persona que está a cargo bueno esto ya es este pero antes de llegar a esto yo quiero decir que como como una comunidad diversa vemos aquí no solamente un lugar para generar ingresos sino que también vemos un lugar para convivir y formar enlaces entre diferentes culturas y que este compartir nuestros conocimientos jose puedes continuar estás no sé si tienes el micrófono ahí está tengan preguntas final pues me gustaría agregar que pues por la experiencia que estoy teniendo en esta finca cooperativa me identifico mucho con lo que nuestro orador anterior nos estaba platicando que la colectividad es esencial y hablando en el término de cooperativas la cooperativa la el hecho de que de que haya una buena democracia que se adapte a la cooperativa es uno de nuestros retos definitivamente la la plática que estamos teniendo en este momento nos va a ayudar para alcanzar nuestras metas de cierta manera siento que el modo de cooperativa se ha adaptado a muchas o muchos de los principios que se empezaron a usar en las comunas hace muchos años creo que es como una evolución definitivamente veo muchas sin saberlo ahora escuchando las pláticas me doy cuenta que todo el tiempo yo estuve alrededor de gente que usaba las comunas como un modo de vivir un modo sustentable un modo de ver el bienestar directamente de las personas y pues precisamente en la cooperativa nuestra muchas de nuestras metas es tanto que los socios dueños como la misma comunidad se vean beneficiadas de lo mismo es un proceso mutuo y pues creo que esto sería todo por nosotros y le pasamos la palabra a nuestro orador muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lorena Atenea te damos la palabra a ti buenas buenas tardes a todas y a todos bueno saludar este espacio de conmemoración de los 150 años de la comuna de París quiero comenzar la mi disertación haciendo un homenaje a los comuneros y las comuneras sobre todas las comuneras de París que por esta fecha estaban bueno tomando el cielo por asalto decían más estaban dando todo lo que soñaban lo que creían la utopía que se lanzaron a construir sin sin nada que perder como dice el manifiesto más que las cadenas que oprimen a los trabajadores y las trabajadoras y también quiero hacer un homenaje a un comunero nuestro José Bonilla que es parte de esta conmemoración conversé con él hace unos meses es un comunero guerrillero y es una persona que para nosotros ha sido muy importante en la construcción de la comuna y la construcción de relaciones amorosas entre compañeros y compañeras y pues él planteó fue uno de los que planteó trabajar hacer algún evento alguna conferencia alguna actividad para conmemorar y recordar a la comuna de parís y nos pusimos a trabajar en esta idea con los compañeros con saúl y el equipo del congreso que saludo pero Bonilla falleció de covid hace unos pocos días y no pudo ver y no pudo participar ni pudo ver estar con nosotros hoy por eso quiero rendirle tributo y homenaje a su trayectoria yo voy a conversar un poco sobre nuestra experiencia de militancia tengo más de 10 años de militancia en la comuna en las comunas en Venezuela y desde allí quiero hacer algunas reflexiones primero decirles que en Venezuela hay diversas visiones de comunas generalmente cuando se habla de la comuna en Venezuela se trata de homogeneizar el concepto y lo que se está construyendo pero no es homogénea la construcción de comunas tampoco la la idea fuerza de comunas que existe dentro de los propios comuneros y dentro de las diversas fuerzas sociales con que nos relacionamos cuando construimos comunas nosotros ubicamos como por lo menos dos visiones que son contrarias y contrapuestas decimos que por una parte está la reivindicativista o burocrática una visión de comunas donde las comunas son pasan a ser un apéndice del estado que existe sin mayor cuestionamiento y sobre todo para llegar a ser un eslabón más dentro del estado liberal burgués es decir puede ser una como existe en la comuna de chile y se llaman comunas evidentemente no responde a una forma de gobierno distinta sino simplemente es un espacio administrativo más dentro del sistema del estado nación tal como está concebido desde la llegada de la colonia de nuestras tierras la otra visión la otra idea de fuerza es la idea de la comuna desde la visión más de autonomía de construcción desde nuestras propias necesidades y con nuestras propias aspiraciones digamos que es una visión yo la llamaría revolucionaria ahora bien dentro de esta visión revolucionaria yo he apuntado dos dos corrientes una corriente que yo le llamo junto con una compañera que hemos venido trabajando un poquito el tema le llamo anarquismo de estado y la otra corriente autonómica autonómica cuando nos referimos a anarquismo de estado nos referimos a una corriente que usa el partido y el estado para construir comun pero partiendo allí sin negarlo con un discurso de construcción de comuna pero en la disputa partidista dentro de ese espacio y en la disputa de espacios dentro del estado voy a referirme con mayor detalle a la visión autonomista que es donde nosotros nos inscribimos y en la que nosotros estamos participando y construyendo desde hace un poquito de tiempo esta en esta en esta idea que hemos estado construyendo pues nos hemos basado en el lo que decía Darío el proceso popular constituyente este proceso popular constituyente lo eso son fue un principio que debatimos en los encuentros hemos tenido más de siete encuentros nacionales y otros encuentros más por temas que nos que nos interesaban dentro de estos primeros encuentros definimos el proceso popular constituyente como un proceso permanente de construcción porque si bien es cierto que la comuna es una necesidad como dice Darío también la comuna se encuentra en el medio de la construcción se encuentra con los referentes teóricos y prácticos de otros comuneros en la historia es decir converge lo que tenemos como experiencia propia en el caso nuestro nuestra comuna indígena los cumbes de negros de afrodescendientes de africanos y los comuneros de los andes por ejemplo que también retomamos la comuna de París como ejemplo como ejercicio como referencia esas experiencias del mundo confluyen en nuestros referentes y también nuestro ejercicio no es casual que la comuna en Venezuela nace con mayor fuerza en el campo que en la ciudad y por qué nacen primero en el campo que en la ciudad o por qué con mayor fuerza en el campo que en la ciudad porque bueno en el campo se establecen relaciones se mantienen todavía unas relaciones sociales de cercanía de comunidad de construcción de poca distancia entre lo que esas esferas separadas de donde trabajas y donde vives generalmente donde trabajas no es donde vives y pasas más tiempo trabajando en el capitalismo que viviendo ¿no? que ejerciendo tu vida en la comunidad pero en el campo esto casi no esta diferencia se acorta entonces hay una relación y hay un ejercicio permanente también de intercambio de idea de lo común de práctica del bien común muchas veces siempre decimos que muchos de nuestros de los comuneros y las comunedas vienen de ese ejercicio de comunidad de luchas estudiantiles de luchas comunitarias de lucha por el agua ese espacio de confluencia eso nos llevó esa necesidad nos llevó a construir la comuna y lo que hicimos fue luego comenzar a sistematizar y a ordenar un poco el proceso que definimos como proceso popular constituyente que no es más que entonces definir allí en debate plural porque la comuna en la comuna que son comunidades vive la gente de diversos partidos de diversas formaciones de diversas religiones es decir no todos los que viven en la comuna son comunistas no todos los que participan en la construcción de la comuna son ateos porque a veces perdemos la referencia entre lo que es la teoría y lo que pasa en la vida real ¿no? en la comuna se debate de todo es la democracia directa que decidimos nosotros bueno vamos a construir un gobierno que se parezca a nosotros porque el estado que tenemos no se parece a nosotros porque no responde a las necesidades nuestras es un estado heredado de la colonia entonces decidimos construir un gobierno que se parezca a nosotros y también pasamos por varias etapas esa que conversaba Darío sobre la teoría de los de si es el estado como una lo es el gobierno nosotros también pasamos por eso y todavía lo estamos construyendo y debatiendo primero decíamos primero decíamos en nuestros documentos decíamos que íbamos a construir el estado comunal y luego de diversos debates definimos mira no es un no estado entonces vamos a hablar de que vamos a construir la sociedad comunal y ese y ese debate ha sido permanente sobre la base de la de la de la práctica de lo que nos va diciendo de lo que hemos construido juntos y de lo que nos va diciendo esa realidad el otro elemento que que por ahí vi una pregunta de María Pilar el otro elemento es a debatir y a construir en la economía no no es posible la la existencia de una comuna sin que haya un tejido económico nosotros nos encontramos a partir de ese proceso popular constituyente nosotros desarrollamos la la universidad campesina nosotros desarrollamos una red de producción y distribución de alimentos red de productores ya no no una cantidad de de proyectos que definimos eran nuestros proyectos que nos entretejían que nos entretejen en común no sin embargo estos proyectos los pudimos materializar porque había espacios productivos nosotros no desarrollamos cooperativas desarrollamos porque en Venezuela hay otro otro proceso desarrollamos empresas de propiedad comunal empresas de la comuna pero también había empresas que eran de solo de trabajadores que no era de la comuna entonces la dependía también o depende de la de la de la propia realidad en algunos casos una empresa por ejemplo hubo una comuna en Lara que una empresa se formó primero con los trabajadores y después los trabajadores decidieron construir la comuna entonces nació al revés y en otro en otro espacio en la comuna después de debates de largos encuentros de decir mira nosotros tenemos que producir aquí porque no podemos construir una comuna que dependa del estado solo para los recursos ojo también hay una hay una doble hay también una manipulación porque la asamblea de ciudadanos y ciudadanas es soberana en un territorio en una comuna de definir los proyectos y el gobierno el gobierno de Venezuela maneja los recursos de todos los venezolanos entonces eso también de cuestionar muchas veces que la comuna reciba recursos es un debate que hay que dar interesante ¿no? sobre qué base y sobre qué legitimidad los proyectos eso sí eso sí me parece interesante y cómo y con qué niveles de autonomía o de cooptación eso es otro tema también interesante ahora yo creo que hay algunos elementos que yo quería dejar que apunté por aquí para que para el debate porque obviamente la experiencia es bastante densa no la puedo resumir en tan poco tiempo pero hay unas cosas que yo quería conversar sobre la por supuesto la misma contradicción del que hemos vivido siempre del estado que ha empujado la construcción de comunas en Venezuela el estado gobierno partido y la propia construcción genuina de las comunas desde su fuerza desde su experiencia nosotros no sólo no sólo Chávez habló de la comuna en el 2007 cuando comienza a hablar de las nuevas gerometrías del poder antes de eso ya también había propuestas y había gobiernos comunales comunitarios en Venezuela la causa R tenía gobiernos comunitarios ahí estuvo Ítalo en Guayana y había experiencias distintas experiencias antes también la propuesta de Cleber Ramírez teóricamente de construir los gobiernos comunales todo esto toda esta construcción digamos cuando arranca cuando arranca la idea desde Chávez pues genera una cantidad de contradicciones porque la comuna viene construyéndose desde el pueblo antes de que existan las leyes y todo esto que ahora existe pero es una contradicción en sí misma que las comunas tengan que avalarla desde el ministerio y desde los ministerios entonces eso genera contradicciones en el seno del movimiento comunero y de las comunas por eso quería dejar un tema a reflexionar que es que visto hoy es complejo que una que una que una que una revolución se se ponga como objetivo la toma del poder y derrumbar ese estado y construir otro construir otra forma de poder porque generalmente lo que ha ocurrido en la historia es que ese poder luego comienza a verse bien bonito y comienza a usar el estado para destruir lo que te parece lo que es diferente lo que no lo que lo que pensabas que ibas a construir ya no te parece tan tan acorde porque estás 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 usando el mismo estado que existe que existía y ningún estado se autodestruye ninguno entonces esa contradicción la hemos experimentado permanentemente en Venezuela la otra cosa que quería dejar para la reflexión es eso de sin teoría revolucionaria no hay revolución porque la mayoría de los comuneros y las comuneras en Venezuela no tenían una teoría revolucionaria era la experiencia era la 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 el ejercicio comunitario desde los campesinos desde los indígenas desde las comunidades afro desde algunas referencias también de ejercicios pero eso también a mí me hace reflexionar no no es que yo tenga la la verdad yo yo dejo esto también para la reflexión porque a mí también me me ocupa tiempo reflexionar sobre eso quisiera compartirlo con ustedes y algunas cosas sobre que no que nos permitió el proceso constituyente pues nos permitió construir territorios comunales concebirlos pensarlos debatirlos construirlo socialmente no solo comunas avanzar además de la comuna en espacios de niveles de agregación superior a la comuna porque una comuna sola es imposible es hasta contrarrevolucionario es imposible que pueda hacer frente y construir un espacio de entretejer con otros no solo en el territorio porque nosotros nos planteamos no solo en el territorio nosotros nos planteamos mucho más allá en nuestro territorio digo Venezuela planteamos mucho más allá este inclusive la comuna de París asoció a todos los trabajadores ¿no? entonces nosotros nos planteamos bueno podemos asociar a otros espacios podemos asociar a otras cooperativas y ahorita en este momento de la historia podemos asociar una cantidad de movimiento y entretejer solidaridad y entretejer orgánicas también nos permitió el ejercicio de otro poder y nos permite el ejercicio de otro poder pensar el poder desde otro sitio pero también nos ha hecho reflexionar sobre la democracia representativa y sobre la democracia participativa y protagónica porque el proceso popular constituyente desborda la democracia participativa y protagónica la desborda no está dentro de esos límites de la democracia burguesa el proceso popular constituyente el que nosotros planteamos no por eso ese ejercicio permanente en las comunas en los territorios comunales se hicieron leyes comunales que se cumplen por ejemplo por ejemplo en una comuna se hizo una normativa comunal donde hasta las 9 de la noche se puede beber licor en la zona común en las áreas comunes del territorio comunal porque había problemas de alcoholismo que identificaron que estaban afectando a los jóvenes y a los niños y se hizo la asamblea y se tomaron y se esa ley esa norma se acordó es legítima y se cumple y no necesita la policía para que vaya a tocarle la puerta o a decirle a la gente que lo cumpla es el gobierno del lugar el gobierno de los habitantes del lugar por eso es que es importante retomar la idea de Simón Rodríguez del gobierno del lugar y también enlazarlo con el socialismo raizal de Falsborda que es precisamente la construcción de todas esas raíces que yo mencioné al principio como nosotros en el ejercicio de esta forma de vida del bien común lo construimos vamos construyendo ese gobierno pues la comuna ha demostrado en nuestra experiencia de la comuna ha demostrado que en la comuna se sintetiza la construcción del socialismo y también se sintetizan las luchas que muchas veces las hacíamos dispersas separadas por ejemplo antes de la comuna las luchas estudiantiles las luchas por los derechos de los trabajadores de las mujeres de ecologistas todas estas luchas en la comuna se sintetizan y se comenzaron a ver como como un todo y comenzamos a construir pues en función de las de las necesidades y de las aspiraciones a construir proyectos que dieran respuesta a esa a esa lucha la importancia de producir y de producir socialmente y de y de la distribución social de los excedentes eso eso también fue un tema que conversamos que debatimos que le metimos mucha mucha cabeza porque las empresas de propiedad social están produciendo están generando riqueza y luego cómo lo distribuimos luego cómo eso va a ir solo para los trabajadores que están allí las trabajadoras o las comunidades y las comunas también forman parte de de esos excedentes cómo participan allí se hicieron varios ejercicios y se han hecho varios ejercicios interesantísimos todo todo esto pues tenemos algunas referencias pero todo esto es nuevo es una construcción y por eso el proceso popular constituyente permite que también cuando nos equivocamos podemos rectificar y buscar los caminos para construir también que la democracia directa es un ejercicio permanente de las diferencias porque también la idea que la democracia directa es una es una es una falsa democracia hay una idea que la democracia directa avasalla tiene tendencias fascistas entonces en el ejercicio de la democracia en las asamblejas ciudadanos y ciudadanas pues nosotros nunca vimos que haya violencia que haya este pueden haber momentos de tensión sí y pueden haber momentos de de conflicto los venezolanos y las venezolanas somos pura pasión eso tampoco es que es algo sentadito ahí todito y todito esa es pasión pura pero no pero generalmente esas contradicciones se resuelven se resuelven en la asamblea o se resuelven en los sucesivos conversando dialogando enviando sí María ya voy para allá María te pregunto una cosa los retos los retos allí allí voy a responder de una vez lo que está preguntando en los retos los retos creo que estamos estamos en un momento de unos retos de los retos más apremiantes del movimiento comunero primero mantener ahora en este momento mantener las reuniones el trabajo comunal la idea de la comuna como espacio de resolución de los problemas en colectivo y no individual ante la crisis que existe en Venezuela y ante la situación grave que existe es un primer reto es un primer reto yo de verdad algunos compañeros y compañeras de izquierda que se refieren a Venezuela como que Venezuela no está pasando nada a nivel económico pues mira yo de verdad dificulto que alguien en su sano juicio pueda pensar que Venezuela no está pasando nada a nivel económico y las cosas están resueltas mantener ahorita el espacio porque la crisis ha llegado la crisis ha llegado a nuestras casas a nuestra familia entonces hay mucha hay una una tendencia muy grande a resolver los problemas y las necesidades básicas la comida y la salud que son las necesidades básicas que tenemos los venezolanos no cubiertas y bien difícil hay una tendencia a que lo resolvas individualmente y hay otra hay otra forma de resolverlo colectivamente ahora mantener esa esa forma de resolución colectiva es un reto es un reto en sí mismo en este momento la otra cosa es la otra el otro reto es hacer frente a la corporativización a eso me refiero con que en este momento hay una hay una idea de hacer unas ciudades comunales que son hechas desde el partido de hecho cuando ustedes ven el documento de cómo construir las ciudades comunales tiene que haber alguien del partido de gobierno del PSU pero además de esto es bastante grave y es bastante absurdo pero además de esto los voceros y las voceras ya se me acabó el tiempo ok ya va a termino hacer frente a la corporativización y ya me faltó una sola idea que es posicionar la idea de comuna para resolver la idea y el ejercicio de la comuna para resolver los problemas de manera colectiva ya listo gracias vale muchas gracias bueno tenemos varias preguntas hay varias manos levantadas y hay una serie de de preguntas en el chat si quieren hacemos un primer bloque con las preguntas del chat y vamos a los compañeros que han levantado la mano un segundito ahora las busco y las leo María del Pilar dice para Darío la imagen bucólica de la familia extendida y sociable del barrio versus la familia nuclear hacia adentro queda quizás deja de lado la violencia y la extrema pobreza que hoy en día afecta a la clase media y popular por igual los ha homogeneizado resultando en ambos casos en un individualismo de sobrevivencia cómo crees que estas condiciones materiales de sobrevivencia y pobreza extrema afectan la posibilidad de cooperación la solidaridad y lo comunal en estas condiciones las experiencias al menos en Venezuela indican una vuelta a lo individual la competencia y conflictos por el control y liderazgo y dice y una segunda pregunta es cómo garantizar la democracia y la autonomía de la comuna si la misma carece de recursos y depende del Estado hay otra también que va para para Atenea está muy relacionada ya la leo Darío pregunta a los compañeros de Massachusetts dijeron que las decisiones se toman por mayoría pero que tanto importa y se intenta que haya acuerdo común y no haya nadie que esté de acuerdo otra pregunta de Carlos para Darío en Venezuela el Estado tomó el camino de la instrumentalización de la utopina ha pretendido decretar el socialismo desde los vértices de decisión del poder ejecutivo la idea de comuna se transformó en una suerte de receta de cocina con la que ha pretendido decretar la sociedad comunal la noción de comuna se positivizó bajo el esquema de un dispositivo de control diseñada mediante la modalidad de unidades funcionales verticales anexadas y subordinadas al aparato burocrático de este modo se corporativizan las organizaciones y movimientos sociales deviniendo en una suerte de franquicias gubernamentales esta estrategia homogeneizadora destruyó las tentativas de democracia directa que venían configurándose previo a la imposición de las llamadas leyes del poder popular las experiencias autónomas que las hay se han constituido en contra de la voluntad de la llamada revolución bálico y valera otra para los compañeros de riquezas del campo qué tipo de relación tienen con el control obrero del valle pionero ha sido solo impulsor y facilitador de su sentimiento de la cooperativa o funciona actualmente como coordinador o articulador de diferentes espacios de trabajadoras migrantes cuáles son las funciones del centro y su relación con la cooperativa y la segunda pregunta dice existe relación entre la cooperativa y el centro obrero y otras cooperativas o centros obreros de otras ciudades de Estados Unidos o a nivel mundial y la última para Atenea hay otra más pero la leemos después dice qué opinas de la activación reciente por parte de Maduro de las comunes y el poder popular adscrito al órgano representativo de la asamblea nacional qué opinas de su cooptación política sobre todo en momentos en que ya no existen recursos económicos para transferirle y los mismos dependen de la leatada política eso también le hizo María si quieren vamos en orden Darío tú primero después los compañeros de riquezas y terminamos con Atenea y volvemos a hacer una ronda de preguntas Dios no se escucha tienes el micrófono apagado siempre lo mismo bueno aquí estoy gracias excelentes presentaciones y buenas preguntas creo quería añadir algo nada más que o sea yo también o sea pues como algunos probablemente que no me conocen se preguntan bueno yo vengo o sea crecí en Alemania de familia italiana mis padres migraron a Alemania y mi doctorado logré hacerlo con una fundación de los sindicatos que tuve mucha militancia en movimientos sociales y etcétera y entonces cuando tuve cuando tenía 40 años me dieron la beca para hacer un doctorado y aproveché y hice dos uno en México en Puebla y otro en Frankfurt y he sido migrante toda mi vida ahora estoy en Estados Judíos aquí bueno para ir a las preguntas bueno o sea primero o sea lo que preguntó Carlos Molina en Venezuela el estado tomó el camino de la instrumentalización de la utopía pues sí obviamente o sea yo no creo que se pueda esperar de ningún estado nada más ni del más bonito y más benevolente que sea él que haga el trabajo de construir el socialismo y de crear las comunas o sea es una contradicción en sí o sea es otra lógica como dije aunque lo quiera hay condiciones diferentes hay condiciones más favorables hubo seguramente condiciones mil veces más favorables cuando estaba Chávez que ahora sí porque por lo menos avanzaba con el con el discurso etcétera pero las contradicciones existían también las mismas y uno chocaba con el aparato el asunto de la de la instrumentalización pues lo hubo en todos los intentos anteriores de crear sistemas mixtos donde la institucionalidad y la y los y la comunidad estaba juntos en formas políticas de autogobierno y no funcionó por eso se crearon luego también los consejos comunales y las comunas y también han logrado encontrar la manera de 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 cooptarlos instrumentalizarlos etcétera esa es la lógica del estado o sea no hay no hay otra o sea no es que podemos esperar otra cosa o sea creo que en y eso que se conecta también un poco con la otra con la otra pregunta o sea en en Venezuela también hay una cultura muy fuerte de del tipo de 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 paternalismo de de asistencialismo etcétera de alguna manera parecida a los a los liderazgos locales y regionales del peronismo en en Argentina o sea del de y entonces y esa cultura pues siguió esa cultura de acción democrática siguió también bajo el chavismo o sea no se ha ido y y la y las comunas que funcionaban nada más porque había plata pues no funcionan cuando no hay plata desde arriba o sea cuando si la condición de recibir el dinero es esa pues tú lo haces para recibir el dinero y y no estoy ni acusando porque pues el 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 si si tú no tienes si tú no tienes ni si si perteneces a clases empobrecidas a estratos sociales empobrecidos tú aprendes a hacer y decir lo que el otro quiere para que puedas sobrevivir o sea si no no puedes o sea esa es la estrategia de sobrevivencia entonces no es sorprendente que haya funcionado así y eso fue la la gran contradicción también del discurso que de alguna manera del discurso de Chávez que por un lado o sea sí concientizó creó muchas muchas cosas hizo que conocieran las cosas que se estaban haciendo en la base etcétera y al mismo tiempo pero también en muchos lugares no se da un crecimiento orgánico de las cosas sino las la gente lo hace porque es la forma de hacer dinero las instituciones se meten y crean concedos comunales porque eso es lo que lo que la institucionalidad quiere ver en tablas etcétera para que tú puedas hacer la carrera en el aparato y para que puedas tener el reconocimiento institucional etcétera esa contradicción sigue así que la construcción del socialismo y de las comunas de la colectividad frente al individualismo y la la competitividad etcétera que impone el Estado el Estado burgués el sistema capitalista el neoliberalismo etcétera porque nosotros el hombre es el ser humano es un ser colectivo al mismo tiempo desde que que llego a primer grado en la escuela hacen todo para que desaprenda la colectividad o sea si 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 yo voy resolviendo las tareas junto a otra otra persona en la clase entonces se me dice que estoy coqueando y que lo tengo que hacer solo o sea eso ya empieza allí entonces no es sorprendente que haya una tendencia que esa tendencia se refuerza cuando hay falta de recursos pero al mismo tiempo también quiero decir que no creo en absoluto que se pueda generalizar lo que dice lo que dice María Pilar o sea yo estoy en contacto con muchísima gente de Venezuela y sé también hasta de gente de clase media en de asociaciones y consejos en zona de clase media de Caracas pues que en esa crisis se juntan y hacen contactos directos con cooperativas agrícolas y el campo para obtener comida organizan la distribución la compra colectiva etcétera y lo hacen de esa manera siempre hubo las dos las dos vías o sea pero si tú eres pobre normalmente sabes que sobrevives porque compartes porque estás con los demás entonces no creo que haya ese desarrollo desarrollo igual en clase media y entre los pobres si hay se te empuja a ser más bruto la violencia aumenta eso es lo que sí pasa pero al mismo tiempo también o sea la violencia hasta aumenta también en contra de los sin que y no es algo que se quiera justificar pero eso muestra también o sea violencia aumenta también a los barrios en contra de los que contradicen esas reglas de colectividad o sea vemos y es algo feo pero vemos más inclinamientos y cosas así por ejemplo de gente que pues mata o roba o hace algo en el barrio o sea porque porque pues la situación se vuelve extrema y hay esas dos opciones pero también sabemos que el los pobres tienen más a la colectividad o sea uno nada más se tiene que parar para ver quién da dinero a un mendigo pues pues vas a ver que es la gente que no tiene dinero la que tiene no se para a dar la plata cualquier persona o sea mis abuelos fueron campesinos pues ahí todavía hay las casas de ellos y cuando vamos y todavía sigue siendo así que pues también vemos tierra en el sur de Italia con limones y otras cosas otras frutas pues depende de la temporada quien tiene más de algo pues va con todos los demás y regala va a pescar iba a pescar ahora está muy bien y y bueno tiene galamares tiene pulpo etcétera lo reparte yo cuando estoy ahí en en verano que voy a pescar se ando y etcétera pues también o sea voy pescando que se yo dos, tres kilos de diferentes tipos de millones y de cosas pues se reparten porque tú sabes que pues esa gente luego regresa y te llevan a ranjas te llevan enigenas etcétera o sea eso funciona así y nadie cuenta o está ahí mirando entonces creo que no se pueden generalizar esas tendencias al al individualismo y a las a la sobrevivencia ¿cómo afectan la posibilidad de cooperación de solidaridad y lo comunal? y y y y cómo garantizar la democracia y la autonomía de la comuna si la misma carece de recursos y depende del estado pues o sea primero ahora depende menos que antes porque el estado ya no hay ya no hay plata así que de verdad o sea lo que veía las comunas y consejos comunales dejaron de existir porque ya no hay plata entonces ya no hay nada que repartir mientras otros fueron obligados a avanzar mientras otros que ya sabían antes que tenían que construir su propia base económica pues son las que mejor resuelven la la las cuestiones o por lo menos mejor manejan las las desventajas y las cuestiones de crisis ¿no? más allá también de las más conocidas que el maizal o pues rural o también el panal por ejemplo que está en Caracas en el barrio y ahí no es que aumentó el individualismo el neoliberalismo etcétera en el barrio sino pues aumentó la cooperación entre ellos ¿no? y bueno creo que eso creo que haya respondido a esas preguntas y creo que también el 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 marco es siempre de ver o sea hay muchas comunas que ven todas esas contradicciones las viven no están en esas luchas cotidianas se enfrentan a diario con el Estado el maizal han tenido cualquier tipo de problemas etcétera pero no significa que van a ir abiertamente en contra del del gobierno o sea buscan su camino porque esas son las condiciones que se dan ¿sí? esas son las condiciones que se dan y y en esas trabajas y y punto y construyes lo tuyo porque eso es el camino de la comuna es eso de construir o sea no te sirve de ir en contra de algo pedir algo por ahí etcétera porque con eso no avanzas esas son las comunas que ya no funcionan las que estuvieron pidiendo 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 y no y no construyeron poder popular y economía popular otro punto breve breve que quiero tocar es el asunto que tocó Atenea y que quiero especificar que creo que a largo plazo es muy interesante y ver o sea quién tiene derecho de decidir sobre la producción que se produce para quién se produce qué hace qué etcétera bueno creo que a largo plazo obviamente es deseable que participen tres grupos la comunidad donde está ubicado la esta entidad productiva los trabajadores y trabajadoras que están allí trabajando y los consumidores de lo que se produce porque son tres grupos que pueden tener intereses diferentes ponemos una fábrica por ejemplo pues los trabajadores pueden tener el interés de producir más la comunidad cercana tal vez les dice no mira saben qué pongan otro filtro o no sé qué para que sea un poco más limpio todo el asunto y o no usen ya tanta agua o no sé qué y los consumidores pueden pensar pues en vez de producir más preferimos pagar 10% más pero produzcan de mejor calidad entonces o sea como perspectiva es eso pero para eso falta también la organización popular que pueda tomar esas decisiones de manera democrática y respetando los intereses de todos y eso en la mayoría de los casos no existe por eso pues hay los primeros pasos como por ejemplo pues las cooperativas que están formadas y dirigidas por los trabajadores y trabajadoras el asunto de las de las empresas comunales que decía Atenea es justo un paso para ver de ir en esa dirección que es la comuna que entonces decide sobre la cooperativa ¿no? las cosas cotidianas etcétera los deciden los trabajadores y trabajadoras pero qué qué cooperativa se va a poner para qué se produce qué se necesita cómo se hace con los excedentes después de pagar los trabajadores eso lo decide la comuna ¿no? son esos pasos para ver de entrar a ese proceso y ir hacia cierta dirección gracias muchas gracias María Lorena y José si quieren responder ustedes sí en cuestión de este de la toma de decisiones si se hace por voto mayoritario eso es una está en el contrato de operaciones a lo cual todos estamos de acuerdo o sea que si yo no estoy de acuerdo debo aceptar que la mayoría estuvo de acuerdo pero no por eso dejamos de tratar de convencer a la persona que que está en desacuerdo si requiere más tiempo este táctica para expresarse y para lograr que la otra persona quizás por lo menos tenga un o sea un sentimiento de que se le tomó en cuenta este y no haya no haya esa fricción entonces sí es importante este la labor de comunicación y tener las las tácticas sin embargo eso este no quiere decir que no vaya a haber confrontación este de hecho ya ya me ha pasado que gente dice no pues este no yo no estoy en esto y simplemente se esto no es para mí y se dan de baja es algo que también tenemos que tener este en cuenta que va a pasar no todas las personas somos para este tipo de 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 organización este hay hay quienes de pronto se animan con el proyecto pero pero cuando ven el el trabajo que se tiene que hacer y y que hay que compartir tan ganancias como pérdidas y desacuerdos y todo eso pues optan por por salir del proyecto este para eso también existen hemos este logrado algunas reglas de compensar a los que salen de qué manera tienen y todo eso tiene que estar escrito es un reto y es es este es difícil sí es difícil pero lo que nos mantiene es la visión la visión de poder de poder hacer una alternativa a lo que estamos acostumbrados de que otro nos maneje nuestra vida y y decida por nosotros en el trabajo creo que es momento de tomar las riendas y esa es nuestra visión quienes están para eso pues estamos aquí en cuestión de de cómo el centro obrero está está con nosotros también hay un este un acuerdo entre el centro obrero y nosotros que que está para apoyarnos y de hecho quizás José quiera este hablar más acerca de nuestra relación con el centro obrero sí claro que sí pero me gustaría agregar algo a la pregunta que contestó mi compañera Lorena como preguntaba este compañero Darío la importancia de la toma de decisiones democráticas o la importancia de que la mayoría pues vote creo yo que algo importante que he visto es que para hacer un voto o para opinar de algo a veces tenemos que informarnos la información y tener acceso a la información es clave para para muchas veces tomar una decisión ha habido ocasiones que solamente una parte de los miembros pues están al tanto de la situación entonces cuando ese tipo de cosas pasa pues tenemos una gran conexión con el centro obrero que nos canaliza con la universidad de gente experta en el tema que nos nos da talleres y en base a eso pues podemos cada quien tiene ya pues la información para tener una decisión propia es clave tener acceso a la información definitivamente en la toma de decisiones muchas veces las personas o los miembros que tienen más conocimiento del tema exponen pues ventajas o desventajas y si aún así no se sienten capaces de tomar la decisión varias veces hemos tenido que buscar ayuda externa para volver a confirmar una tercera opinión solamente quería agregar a eso y con respecto a la pregunta déjenme ver dónde están y qué tipo de relación tienen con el centro José se te apagó el sí ¿me escuchan? sí ahora sí ok bueno riquezas del campo es una cooperativa que nació como un programa piloto precisamente del del centro obrero el Pioneer Valley Workers Center es en la en la historia de del centro obrero siempre estuvo impulsar una cooperativa en el oeste de Massachusetts y por la gran cantidad de miembros que hay que trabajan en la agricultura en esta área pues se dieron las cosas para que se empezara a incubar este este programa piloto de de cooperativas que esperan o esperamos porque también participo en la mesa directiva de ahí esperamos que esta sea la primera de muchas cooperativas que que vayan a surgir tenemos mucha ayuda tanto económica como acceso a información acceso a gente experta en en cualquier ámbito relacionado con la agricultura el centro obrero pues funge como 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 la fundadora y y y y y pues prácticamente nosotros somos una cooperativa bebé que está empezando tal vez a gatear y en en un futuro no muy lejano esperamos ser más independientes del centro obrero para que eso le permita enfocar sus metas en otras cooperativas en abrir otras otro tipo de cooperativas y al mismo tiempo que 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 estamos aliados con el centro obrero estamos aliados con organizaciones hermanas mucha gente sabe o se le permite participar como voluntarios en la finca mucha gente pues simplemente nunca se le ha dado la oportunidad de de experimentar trabajar con la tierra y mucha gente tal vez piensa que necesita pastillas necesita medicina para sentirse bien cuando tal vez todo eso tienen solamente con el contacto con la naturaleza con con el hecho de ver que se puede producir sus propios alimentos sin necesidad de depender de un supermercado hay un jardín comunitario donde la gente que ese deseo crece más también pueden ser beneficiarios directamente de 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 propia comida no entonces el la relación que tenemos con el centro vero es definitivamente es una es una es una organización hermana de nosotros nuestra meta es ayudar a la comunidad y el centro vero está relacionado directamente con la comunidad entonces bueno esa es nuestra relación con el centro vero muchas gracias José Lorena Atenea ok bueno algunas preguntas que tienen que ver con la con la de las ciudades comunales y de la ascripción a la asamblea nacional pues yo creo que esta esta medida esta nueva medida de ciudades comunales en este momento es parte de la de la táctica que comencé mi presentación sobre la corporativización y la y la ascripción o la o tomar a las comunas como parte del estado pero en este momento sobre todo es aún más es aún más peligroso porque yo creo que lo que se trata es de utilizar la el nombre de las comunas la idea y las organizaciones que hay de las comunas para 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 en la coyuntura electoral para esta coyuntura electoral y eso lleva a que se ha estructurado todo un todo el aparataje del estado gobierno partido sobre todo el peso para no permitir registros de vocerías producto de la elección directa son cosas que están pasando y con lo cual algunas comunas y algunos comuneros y movimientos han pronunciado que no permiten registrar un vocero electo en la asamblea de ciudadanos y ciudadanas sino está refrendado por el peso ya hay algunas cosas en ese sentido nosotros que por supuesto nosotros como como red comuneros estamos en total desacuerdo con esta práctica esta forma de construcción porque el mismo Chávez lo dijo si queremos si queremos echar mano de lo que dijo el presidente Chávez lo dijo en su momento la comuna no depende no puede depender de ningún partido ni de ningún gobernador ni de ningún alcalde o alcalde el día la comuna es un espacio de gobierno de los lugares entonces y respetar la asamblea de ciudadanos y ciudadanas es un ataque a la comuna es un ataque a la idea de la comuna es un ataque a la idea de socialismo desde la comuna pero bueno por ahí vi que hay unos compañeros que forman parte del del bloque y por supuesto bueno hay gente que cree que esa es la forma de construir comuna y que está bien porque bueno porque el partido es el partido de gobierno y esa es una línea que hay que cumplir nosotros creemos que eso es una es una es poner el hidro para nosotros en este momento la comuna está en peligro de extinguirse de extinguirse porque todo el aparataje del estado imagínense todo el aparataje del estado sobre las comunas que son autónomas cómo cómo está operando eso y también Darío hay algunas comunas que no existen no no porque solamente recibían recursos hay algunas comunas que no existen porque el partido el gobierno los gobernadores se encargaron de destruir las comunas y eso son y ahí bueno usted se mete en internet y busca y puede conseguir un hilo largo por supuesto que estas contradicciones sí no son nuevas son que se han agudizado y que en este momento de crisis política de crisis económica esto no está exento pero la comuna es un blanco no sólo de quienes no creen en la comuna y que están en en espacios políticos partidistas en la derecha no sólo de esto estamos hablando estamos hablando también del estado gobierno partido que no cree en la comuna como un espacio de gobierno y de autonomía cree en la comuna en tanto forme parte de la dirección del partido forma parte subalterna ahí sí ahí sí creen e instrumentalizan la comuna y eso no estamos de acuerdo y otra pregunta que me hicieron cómo ves el rol de la organización comunal ante los ataques económicos y las sanciones pues nosotros y nosotras hemos estado con el apoyo también de algunos compañeros de Massachusetts por cierto de organizaciones hemos estado haciendo han estado haciendo solidaridad para que las comunas por ejemplo podamos recibir algunos comuneros puedan recibir medicina por supuesto que es importante que las comunas no solo pueda ser una forma de responder a los graves problemas que tiene nuestro país para resolverlos de manera colectiva sino también pueda ser la comuna un espacio para que la solidaridad internacional se exprese y pueda resolver se puedan resolver cosas y también puedan financiarse proyectos y puedan pueda haber un espacio de resistencia mayor con la solidaridad internacional porque las sanciones evidentemente están haciendo daño en nuestro pueblo en nuestra población en el pueblo todo y bueno por eso nosotros hicimos Kevin y yo hicimos el documental que si quieren lo pueden buscar sobre las sanciones creo que esas son las dos preguntas o las dos líneas de preguntas a ver vamos a hacer una más si te parece Atenea que hay gente que ha levantado la mano si Danely ha pedido la mano que se tiene que retirar si quieres intervenir hola buenas tardes saludos a todos los presentes Danely Colmenares de Venezuela orgullosamente adoro las comunas porque primero soy geógrafa y las adoro desde lo que es la concepción del territorio yo quisiera brevemente Juliana y por allí me controlas el tiempo hacer algunas referencias importantes y con mucha responsabilidad porque cuando estamos ante un foro donde hay tantos participantes de distintos países nosotros debemos argumentar con casos concretos y con pruebas lo que nosotros decimos más si somos investigadores si somos actores políticos si somos actores sociales en Venezuela nosotros tenemos una carta magna que la creó el comandante Chávez que nos daba a nosotros una democracia participativa y protagónica ¿para qué? para crear el socialismo del siglo 21 es decir ir en contra de lo que es el capitalismo en capitalismo no puede haber ningún sistema organizativo de organizaciones de base del poder popular eso hay que dejarlo allí claro desde el punto de vista de concepción y allí yo quisiera yo apoyo lo que decía el profesor Darío Asselini no sé si así se pronuncia totalmente de acuerdo con él en todos sus planteamientos porque bueno nosotros estamos creando un estado de derecho de justicia antes del año noventa y ocho este es otro punto y elemento importante que decirlo nosotros no teníamos organizaciones comunales y tengo como demostrarlo porque nosotros tenemos los marcos jurídicos y eso hay unos antecedentes claro en el año noventa y ocho nosotros teníamos eran las organizaciones vecinales que eran una representación unas organizaciones representativas más no de democracia protagónica que es lo que a nosotros nos permite este estamento legal de la Carta Magna ¿verdad? otro punto importantísimo la ley orgánica del poder público municipal que permitía en ese entonces en el año mil novecientos ochenta y nueve y en la modificación que se hizo en el mil novecientos noventa permitía eran estas asociaciones de vecinos donde fueron perdiendo esa conexión directa con las comunidades y con los vecinos y vecinas o con el poder popular si lo pudiésemos llamar así fue derogada en el año dos mil cinco y dio paso a estas organizaciones de base del poder popular real y nosotros los consejos comunales los vemos en nuestros espacios ¿verdad? como territorios hablando como territorio la comuna y los consejos comunales son el territorio donde confluyen una cantidad de actores es una red de articulación que está allí presente que allí participan todos los actores sociales económicos y políticos de un espacio ¿por qué? bueno porque también es importante destacar destacar que los consejos comunales se eligen bueno con la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y la ley de los consejos comunales así bien lo respalda ¿no? el poder para hacer tu pregunta porque hay varias manos levantadas pero es importante Juliana no solo la pregunta sino a modo de reflexión para hacer la pregunta ¿no? el poder comunal es una capacidad de dar respuesta ¿no? es el empoderamiento ¿qué es el empoderamiento de nosotros como poder popular organizado? tener participación en la decisión de las políticas públicas ¿no? y no es convertirnos en factores de partido político eso no eso no es así y más claro en la conciencia que tiene nuestro pueblo en el nivel organizativo como soberanía popular en cuanto a las medidas coercitivas yo quiero importante Juliana también establecerlos allí como a modo de reflexión que si nosotros si tenemos unas medidas coercitivas unilaterales que nos han afectado lógico eso un país está totalmente bloqueado y asediado financiero y económicamente eso está claro una amenaza nosotros somos declarados una amenaza inusual una prohibición de transacciones financieras económica prohibición de ventas robo de nuestros recursos y reservas internacionales aunados a esto que tenemos una dependencia tecnológica industrial y de quien dependemos es un país totalmente donde nosotros esa divisa aparte que es la más poderosa nuestra moneda totalmente debilitada y ellos son los que manejan con las diferentes estrategias del mercado posicionar esto ¿no? es importante que las contradicciones que nosotros manejamos y lo digo en este importante foro que lo felicito a todos los ponentes que hay diferentes actores presentes y la ciudad comunal y lo puedo decir por ejemplo yo hago vida en el estado Miranda tenemos un gobernador que no solo ha logrado la concentración de las organizaciones de base del poder popular sino que ha empoderado siguiendo las orientaciones del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro ha empoderado a estas organizaciones no solo en la distribución de los alimentos sino también en la prestación y el manejo de los servicios públicos allí el poder popular organizado tiene participación con los comités de servicios públicos comités de agua comités de electricidad comités de gas participando directamente con la gestión de gobierno en la resolución del conflicto ¿a quién se le consulta? se le consulta directamente en el territorio a estos voceros que son los que hacen vida en el espacio que son los que conocen el espacio y ya para finalizar mi pregunta va dirigida al profesor Darío Acelini al cual quiero felicitar Juliana ¿cuáles serían las recomendaciones que nos pudieran dar a nosotros como pueblo organizado como actores de un espacio geográfico desde el punto de vista para seguir consolidando en esta coyuntura pospandemia ¿no? primero tenemos una pandemia pospandemia ¿cómo seguir fortaleciendo el poder popular con estas nuevas herramientas que tenemos a través de videoconferencias etcétera? la participación real de nuestro pueblo ahorita con la pandemia que también está restringida la salida las aglomeraciones esa sería una y segundo ¿cómo nosotros en este nuevo orden mundial que por allí se están viendo ya en Latinoamérica todos los países están estudiando cómo hacer la construcción de las ciudades qué es el derecho a la ciudad que es importante el derecho a la ciudad es parte de lo que es la ciudad comunal el derecho a la ciudad no es sólo área urbana y área rural nosotros estamos creando la ciudad comunal para la que haya confluencia de todos estos elementos donde la prestación de servicio sea para todos los lugares urbanos o rural o igual ¿no? entonces ¿qué nos recomiendan a nosotros los que estamos creando estos nuevos proyectos de ciudad comunal que se materialice en esta pospandemia? esa sería como otra pregunta un poco general pero importante bueno agradecida a todos los presentes y bueno los invito a que en este espacio siempre los argumentos tengamos bases sobre todo teóricas y técnicas y jurídicas y la historia y la memoria histórica que no debemos olvidar gracias 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 Daniel además aprovecho para decirte que te han escrito que te han pasado un correo para que les escriba muchas gracias el biomar si quieren intervenir ustedes breve así podemos ir cerrando con todas las intervenciones que tenemos por delante buenas tardes saludos a todos le hablamos desde la república bolivariana de venezuela desde el distrito capital donde estamos en asamblea los consejos presidenciales del gobierno del poder popular de en el ámbito del congreso bicentenario de los pueblos nosotros venimos haciendo el consejo presidencial de gobierno del poder popular en el todo el territorio nacional una especie de plan de desarrollo para la descolonización enmarcado en lo que es la comuna unada hicimos el desarrollo del plan en el estado lara traversalizando el estado en los tres municipios socioproductivos enmarcados dentro del parte de la nuestra y la y la y el mi pregunta es dentro de el desarrollo de las ciudades comunales nosotros debemos dirigir ese desarrollo de esas ciudades comunales hacia los distritos motores para poder tener en esos distritos motores todas las organizaciones de como como empresas o empresas privadas unidades de producción y todo lo que nos pueda dar en el tiempo lo que seamos sostenibles y sustentables como debemos enmarcarnos dentro de las ciudades comunales en el desarrollo de avanzar en el encadenamiento productivo porque le vuelvo a aclarar nosotros somos el espacio de campesinos y pescadores entonces como marcamos nosotros dentro de esas ciudades comunales en la geopolítica del estado para el desarrollo sostenible sustentable de esas ciudades comunales gracias muchas gracias muchas gracias Carlos Molina saludos una bueno una 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 interrogante a los a los expositores como a Darío es un poco la preocupación en torno a esta tentativa de positivizar de darle formalidad jurídica a la democracia participativa y a la organización popular que este ventaja y desventaja ven ustedes en esa tentativa ya que nosotros tenemos un marco un marco jurídico que regula la democracia participativa como son las llamadas leyes del poder popular quisiera conocer la opinión de ustedes al respecto muchas gracias Carlos el biomar te ha quedado el micrófono encendido si lo puedes silenciar Ulises Castro sí bueno primero saludos a todos a todas yo quisiera bienvenido al debate aquí ciertamente en estos momentos en el proceso revolucionario se ha recuperado el debate de las comunas en el marco de la propuesta de ley de las ciudades comunales y del parlamento comunal debemos primero decir bienvenido el debate yo soy vocero de la red nacional de comuneras y comuneros aparte de sociólogos soy maestrante de filosofía de la guerra de la universidad militar bolivariana y soy comunero vengo de la experiencia inclusive de la comuna del barrio donde es la vocera la ministra la ministra actual de comunas compartimos la vocería o sea que estoy hablando de la experiencia de construcción directa de participación directa como comuna yo creo que el debate hay que diferenciar los planos una cosa es que la idea de la ciudad comunal tiene una buena voluntad pero que esa buena voluntad contradice el espíritu conceptual que se ha construido como concepto de poder popular inclusive que planteó Chávez en el plan de la patria donde el elemento sustantivo que define la comuna la comuna es la estrategia más fundamental para cumplir los objetivos estratégicos del plan de la patria como resumir la importancia la comuna es la estrategia fundamental para avanzar en un proceso que llamó Chávez la democracia radical un proceso de radicalización de la democracia del pleno efectivo poder popular que pasa por pulverizar el viejo estado burgués pasa por esa condición la comuna es la condición de posibilidad para pulverizar el viejo estado entonces resulta un contrasentido si recuperamos la idea de comuna y la vaciamos de ese contenido y entonces ahora la exponemos en el marco de una ley que contradice su concepto sustantivo porque esta ley no sé si ustedes no han manejado la ley está por ahí en la propuesta de ley habla de la ciudad comunal va a replicar la misma estructura del estado que tenemos o sea la misma estructura del estado burgués la va a replicar la ciudad comunal en los espacios territoriales entonces el primer elemento de contrasentido es que es una propuesta que se está construyendo supuestamente para superar para construir el socialismo pero sobre la base de reproducir el viejo estado y no es un proceso constituyente y me voy a lo que planteaba Darío en principio el proceso constituyente es un proceso no es un acto no es un acto no un acto de participación hacemos una ley y fue un acto constituyente y se cierra entonces el acto constituyente ¿no? lamentablemente el proceso y la convocatoria ahorita de la creación de esa ciudad comunal no nace de un proceso constituyente ha habido cienta consulta a nivel de vocería vocería formales del partido de voceros de consejos comunales pero esa vocería no agota un proceso de construcción constituyente ¿no? hay una definición de ciudad comunal que está proponiendo el partido a través de la asamblea que pasa consulta y que se va a decidir o sea en manos del estado del gobierno del partido de la asamblea está la decisión de cómo será esa ciudad comunal eso no es un proceso constituyente eso es un proceso de definición de la ciudad comunal desde el poder constituido esa es la principal contradicción y la principal contradicción que viene a agregar un elemento que perturba la posibilidad de que las comunas se construyan como un proceso de construcción de la sociedad por sí misma que es la esencia de la comuna es la posibilidad de la realización de la vida desde el lugar desde los lugareños la toparquía comunera es el autogobierno del pueblo ejercido por el pueblo entonces yo quisiera bueno quería dar esta opinión lamentablemente yo digo bienvenido al debate y bueno así como lo planteó Atenea al principio hay una hay dos visiones en relación a las comunas en tanto práctica y en tanto discurso miren las ciudades comunales ahorita le es funcional al gobierno y eso está bien desde la lógica del gobierno pero vamos a sincerar las cosas o sea al gobierno le beneficia ampliar su espacio de legitimidad que perdió un tanto las elecciones porque el PSV tuvo 3 millones de votos menos en estas elecciones y está muy bien que amplíen que crean la ciudad comunal con un espacio para ampliar la participación de algunos sectores de la comunidad en las políticas públicas las transferencias de algunos servicios eso es el punto de vista de la gobernabilidad del gobierno es legítimo y está bien pero si inseremos una cosa una cosa es que se está creando una instancia más de gobierno que pudiera ser de carácter democrático más participativa pero eso no es una expresión de lo que planteaba Darío de la confederación o sea el concepto de confederación de comuna lo rompe en la propuesta de la ciudad porque es una lógica representativa es mi opinión gracias Ulises nos quedaba una pregunta de Félix no sé si aún mantienes la voluntad de intervenir y si no con Rosemary la cerraría María no sé hay un ingreso por María si puedes silenciar el micrófono buenas tardes saludos y revolucionarios aquí desde esta tierra amada tierra formadora de libertadores tierra que le ha dado mucho honor y gloria a la transformación de la sociedad y de las comunidades hoy pues un día transversal pasado en el capítulo de la conformación de la comuna de París y afortunadamente en nuestra amada patria cuando llega este 6 de diciembre la nueva asamblea nacional estamos viendo que en primera discusión se discutió la élite de la comuna de las ciudades comunales ello nos trae como como compromiso ya la transformación de ese viejo estado al estado comunal y allí es donde debemos empezar a trabajar sobre la red de articulación socioproductiva por allí una comuna que me antecedió habló del encarnamiento productivo ese encarnamiento tiene que estar vinculado bajo la figura de trueque porque cada comuna cada comuna perdón tiene sus características geográficas demográficas y a su vez están planteados bajo una cuenca que establece un asentamiento poblacional en función a sus propias necesidades y como está allí planteado pues amerita la transformación del espacio para poder darle el alimento hacia la población si bien es cierto que Venezuela es un país monoproductor que fue una estrategia vinculada para que no se explotara lo que anteriormente antes la república establecía era un país netamente productor agrícola y pecuario recordemos que Venezuela su potencia económica fue vinculada hacia la exploración y explotación del café en ciertos sectores la ganadería en ciertos sectores la agricultura en ciertos sectores y una vez empezaron dando el crecimiento de esa explotación económica dieron lugar a las vías de acceso esa vía de acceso en su momento se dio a través de las bestias el ganado el caballo para poder transitar y hacer llegar hacia los mercados lo que se llamó esa producción pero una vez llegado el petróleo se logró el éxodo campesino producto de darle en teoría a los que se llamó el musiu aquellos beneficios que no se le otorgaba en el territorio rural bueno ahora vamos hacia una transformación social transformación que es necesaria porque hoy día estamos viendo que gracias al petróleo se están generando grandes destrucciones al planeta y a la humanidad para nadie es cierto que estamos padeciendo y es bueno pensarlo y analizarlo una guerra bacteriológica mundial no es causar la aparición del COVID a través de la teoría neomaltusiana para poder cerrar el crecimiento poblacional de punto de vista demográfico y territorial y darle avance al nuevo orden mundial bajo esa figura nuestra patria grande nuestra patria amada nuestra patria libertadores que es la única patria que utilizó su ejército para liberar más no para colonizar como lo ejecutó nuestro padre Simón Bolívar basado en los argumentos de Francisco de Miranda es hora de avanzar bajo la figura de Simón Orríguez como gran pedagogo utilizando lo nuestro americano y dejando afuera el eurocentrismo para poder aentrarnos a la conformación del nuevo estamento comunal estamento que tiene que estar ahora hacer un exo de lo urbano a lo rural y volver a darle la importancia a las tierras para generar modos de producción acorde a los nuevos tiempos porque viene la guerra por el agua y necesitamos mantenerla para poder levantar la producción y con ello el alimento a nuestra población es allí donde arranca desde el punto de vista económico la figura de las ciudades comunales allí bajo el encamento productivo como lo antecedió nuestra compañera debemos ahora ejecutar el cueque vuelvo a repetir la figura del encamento para que zonas donde no tengan diferentes producciones y o comunas donde si las dejan empieza a hacer el intercambio de semillas semillas ancestrales transformar lo que hizo la Monsanto a través de la revolución verde y volver a las semillas ancestrales y así lograr levantar lo que nuestros padres ancestrales hicieron en su momento y fueron más sagrados cuando vino el imperio español esto es simplemente una historia que nos vuelve a encontrar y como siempre los iguales nos encontramos en causas revolucionarias pues ahora somos el punto de lanza para volver a darle el camino hacia la determinación y autodeterminación de los pueblos y a su vez por un mundo multipolar y pluriporal es así que de aquí de esta madre patria patria de libertadores patria de historia hacemos un nuevo capítulo como punta de lanza para darle visión misión trabajo y información histórica social a los mundos que hoy día nos ven no queda más sino agradecer la oportunidad que ustedes nos dan y seguimos avanzando bajo la lucha de unidad batalla y victoria un abrazo muchísimas gracias no sé Darío Atenea o José si quieren agregar algo más yo quería responder una pregunta que me hizo Carlos Lina sobre las leyes del poder popular y la y la la positivización de la democracia participativa y protagónica pues puntualmente las leyes las leyes del poder popular cuando comenzaron a construirse a a elaborarse de las redes comuneros y comuneras nos opusimos a la elaboración de las leyes por personas que no tenían ninguna conexión con las comunas ¿no? sobre todo porque es la construcción de una sociedad que está por construirse que se está construyendo entonces nosotros necesitamos normar lo que todavía no existe porque está en proceso de nacimiento desde desde una desde una norma de una normativa que cree que debe ser así significaba ponerle una camisa de fuerza al proceso constituyente porque precisamente las comunas los consejos comunales que venían construyéndose desde antes de las leyes porque la la vida la vida se da independientemente de que exista la ley o no la ley los consejos comunales existían los movimientos populares existían la compañera Danely dice que no existían no existían antes movimientos no es verdad nosotros inclusive en mi en mi en la disertación se me olvidó hacer referencia a algunas cosas pero la asamblea de barrios del 89 el 90 en las grandes ciudades son asambleas constituyentes son asambleas de debate o sea el movimiento el movimiento el problema es que cuando concebimos que un movimiento solo existe en tanto tiene una ley y es reconocido estamos 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 aceptando que nosotros necesitamos ser reconocidos por un estado que queremos desmantelar para construir un poder distinto a ese entonces evidentemente esas esas leyes que fueron muchas construidas y que tienen muchos 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 lagunas porque precisamente es normal formar la comuna cuando está comenzando ese proceso de deliberación de encuentro de nacimiento imagínense que nosotros hoy la comuna es este espacio como se quiere autoritariamente designar este es el espacio que yo creo que es la comuna y estas son las comunidades que van dentro de esa comuna y los movimientos porque por ahí también preguntaron y los movimientos la comuna en la comuna participan los movimientos nosotros somos un movimiento y también participamos en comunas no las comunas porque también eso es una eso es una deriva compleja la comuna no es de un movimiento ojo por ahí hay comunas que son de un movimiento en la comuna hay voceros que son del movimiento pero en la comuna es una comunidad donde existe cantidad de personas que tienen diferencia que tienen yo como lo dije anteriormente religiones distintas son ateos son de partidos políticos no son de partidos políticos o sea es la diversidad bueno eso creo que creo que puede cerrar gracias sí y rapidito voy a tratar de ser muy conciso porque también tenemos que llegar a acabar con eso terminar las leyes pues siempre o sea creo que las leyes tienen ventajas y desventajas o sea obviamente uno no puede estar en movilización continua así que llegar a fijar el estatus de las cosas en cierto momento puede ser útil obviamente la cuestión es cómo se entienden las leyes es algo inmovible o es algo que pues hay que se puede cambiar reflexionar y ir adaptando y además que o sea lo queremos o no lo queremos la lógica del estado es esa o sea apenas hay algo va a llegar para regularizarlo o sea cuando se da de manera suficientemente masiva para que necesite regulación así que eso va a pasar siempre y de hecho para algunas cosas es bueno o sea es bueno que en Argentina haya leyes cómo nacionalizar empresas que fueron dejadas abandonadas por los dueños y que pasan a manos de los trabajadores y trabajadoras cuando se hace la ley cuando se ocupan muchas empresas porque entonces llega el estado y hay la necesidad de regularizar eso quería para los que no son de Venezuela y no saben tal vez el contexto porque pues había opiniones diferentes y etc si como decía Atenea si hay dos conceptos de comuna pero hay como probablemente 20 ideas diferentes de cómo manejar por ejemplo las contradicciones que se dan con el estado con el PSV etc porque porque en realidad puede ser tan uno puede tener el juicio que quiera sobre lo el gobierno no pero en mi opinión no se ha no se ha materializado ninguna alternativa política a eso o sea no es que exista o sea la gran fuerza organizada de izquierda que nada más le están impidiendo de organizar el estado y el gobierno de manera diferente entonces hay ideas concepciones muy diferentes hay algunos que pues dicen no pues hay que construir comuna y presionar el estado desde afuera a que haga el golpe de timón o del cual hablaba Chávez y regañó a todo su gobierno en sus en sus últimos meses diciendo que había que hacer el salto hacia la construcción de las comunas y del estado comunal hay otros que como vimos han tenido la idea no pues hay que concurrir a las elecciones pero con una coalición aparte hay otros que siguen son han mucha gente de izquierda ha sido empujada hacia afuera del gobierno de las estructuras etcétera pero también hay gente todavía que está convencida que hay que hacerlo desde dentro y forzar el PSU o el gobierno desde dentro de algún a un golpe de timón hay otros que dicen bueno mejor votar por esos candidatos de ese tipo que que hay o sean muchos pero los hay hay otros que 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 dicen bueno no pero no pero hasta que se pueda voy a estar en la institución y hacer que lo que haga yo es mejor muchos terminan que lo sacan cuando hacen demasiado bien su trabajo o demasiado obligados a las comunidades etcétera lo hemos visto en el campo del control obrero y en muchas otras cuestiones o sea que no hay no es que haya la alternativa organizada política allí que va a hacer todo mejor y está claro que hacer entonces al final pues es obvio que mucha gente prefiera vivir y manejar lo que hay y buscar un camino en eso a a ser invadidos o a tener la derecha que como en Colombia te mata con cuatro tiros si haces lo que estás haciendo entonces nada más para aclarar en qué marco creo que yo por lo menos creo que estamos discutiendo tengo algunos consejos pues la verdad no me siento en una posición de dar consejos a las comunas más bien aprendo yo de las comunas puedo sintetizar las experiencias tener conclusiones etcétera pero los creo que los y lo que sintetizo y veo es lo que se ha dicho aquí o sea el mejor camino está en la construcción concreta está en la construcción de cooperativas de la alternativa económica de la producción y del ejercicio colectivo de un proyecto que para sustituir el estado a largo plazo o a mediano plazo o a largo plazo pues lo que haga es reducir su dependencia del estado o sea y cómo se hace pues con la producción propia ¿no? o sea entonces pues produzca hagan cooperativas tomen empresas abandonadas o empresas y tierras que no funcionan muy bien y lo hacen coordínense hagan confederación eso es lo que muchos están haciendo y eso es lo que creo que el camino por el cual hay que ir gracias muchas gracias Darío José bueno Lorena aprovecho para decirlo nos ha tenido que dejar en la sala no sé si José querés agregar algo más si no le doy la palabra a Saúl para ya ir cerrando y decidiéndolo pues solamente tengo un comentario breve pues definitivamente los puntos de opinión son diversos y pues son interesantes escucharlos y analizarlos de manera individual en nuestras casas en nuestro tiempo libre si es lo que nos apasiona solamente lo único que no logre escuchar o o creo yo que me gustaría haber oído es que pues básicamente cualquier tipo de sistema se puede corromper no no necesariamente porque sea esto o el otro significa que sea el mejor pero se puede corromper se puede llevar para el mal camino entonces creo yo que ese es un punto importante que si se corrompe un sistema por más perfecto que esté al fin y al cabo no va a servir no va a ayudar a lo que inicialmente tal vez se hizo para ayudar entonces solamente quería dar ese pequeño punto de opinión personal y encantado de haber participado en esta celebración de los 150 años de la comuna de París gracias a todos y fue un gusto estar con ustedes muchas gracias José Saúl si querías agregar algo si quería bueno agradecer a todos y a todas que habéis participado en esta en esta conferencia de hoy animar a la gente que si quiere participar a la conferencia de la semana que viene y luego acabar con dos apuntes que me parecen interesantes por una parte Darío planteaba antes la acción del Estado-Nación y quería traer a recordación encima de la mesa uno de los participantes que va a hablar la semana que viene Faruk Darú iba a estar hoy también de oyente y no ha podido estar porque precisamente ayer el Estado-Turco puso en el punto de mira de la idealización del partido HDP-Kurdo que es el tercer partido en Turquía y están comenzando un proceso de ilegalización del partido que aquí en el País Vasco en Escalería sabemos muy bien lo que fue eso porque tuvimos más de una década de ilegalizaciones de partidos políticos asociaciones cierres de periódicos etcétera y parece que el Estado-Turco está dando una vuelta de tuerca más bueno que ya tiene detenidos a cientos de militantes del HDP pero que bueno que le quiere dar una vuelta más con una ilegalización total en el territorio de su Estado eso por una parte y bueno y ponen encima la mesa la solidaridad también hacia el proceso kurdo y los compañeros y las compañeras kurdas por una parte y por otra parte nos ha llegado de Venezuela mientras que estábamos desarrollando la conferencia una conferencia que acaba de empezar ahora mismo a las 4 de la tarde en Venezuela a las 9 de la noche hora europea que se llama es organizada por el Instituto Simón Bolívar comuna o nada 50 años de la comuna de París donde participan Simena González del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales colectivo proyecto integral La Minca John Tabar de la comuna Luis Cáceres Gus García de la comuna Altos del Ícide Ángel Prado de la comuna del Maizal y Robert Longa de la comuna del Panel 21 que seguramente algunos de vosotras y vosotras conoceréis y bueno nos llegó el cartel y bueno pues parece ser que se va a proyectar en el canal del Instituto de Simón Bolívar ISB en el propio canal simplemente por las personas que quisieran seguir con esa conferencia que pues comentárselo muchas gracias a todas por haber participado Juliana cuando quieras Bueno muchas gracias muchas gracias Darío Atenea José y Lorena por haber hecho las presentaciones y a la gente que asistió por haber participado y a quienes se quedaron hasta el final por eso mismo Bueno evidentemente somos hijos hijas de lo que había antes de la comuna de París y con los 150 años recordar de nuevo a la comuna seguimos viviendo en contradicciones y lo bueno es poderlos discutir seguir intentando estas otras formas de democracia comunal que evidentemente nos están generando más satisfacción despedirlos agradecerles invitarlos el jueves que viene por este mismo canal a continuar reflexionando sobre la comuna de París y avisarles que el 31 de marzo vence el call for papers para el congreso de democracia comunal si quieren participar les vamos a dejar la página anotada acá en el chat para que suban su programa es que Rick Casco está acabó muchísimas gracias y buenas noches gracias a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.